Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 909, grabado el lunes 20 de febrero del 2023. Comic Kikos es el primer podcast capaz de producirlo en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Puto de Desvemedios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, ¿quién es? Tenemos a Julio. Tenemos a Julius. ¡Ah! ¡Qué cosa! Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man. Lo saqué de onda con eso. Tienen a mí también, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Vamos a ver si lo producen ahora, Mara. El show ha estado... No, es que hoy es 100% problema de internet. Está grabando. Mara, el día de hoy queremos agradecer aquí a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son RUPS30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabdiela Jaramillo, Giselle Silva. Ya cambiamos el pan. Sí, sí. Es que nos mandaste el memorándum de la nueva coreografía. Lo mandamos por internet, por eso no se... Nadie se enteró. Bueno, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Bernardo Ramírez Lujano. A todos ellos, la masita del jefe, le va a agarrar el... Pero a Bernardo Ramírez Lujano, al compadre Gico, a Strider's Panel y a Simón Rodríguez Pérez, con la otra mano le va a agarrar también ahí. Por eso tiene dos manos ella. La mayoría tiene. Es ambidiestra. Vamos a ver, queremos recordarle que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comikikos.com y darle click ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. El que más le guste a usted, ambos nos sirven, así que dale click ya. También, si nos están viendo en YouTube, por ahí abajo están todas las opciones de like y subscribe. Y commentation in the nation. Entonces ustedes pueden hacer así. Escáldense y luego corran y luego tiren espuma blanca y denle like. Subscribe. Corran todos encorvados. Sin mover los brazos. Eso nos ayuda también un montón. Así que, bienvenidos. Gracias a la masita de Behavior y a toda la banda de Behavior que también todas las semanas nos amenizan aquí el ingreso del show, el principio del show. No sé si tenemos alguna otra noticia que dar. ¿No verdad? Noticia. No, noticia de producción. Yo creo que no. No, no he empezado. Ya agradecimos a los productores ejecutivos. Que comiencen a tomar nota en los clips para que después no tengan problemas a finales de año. Sería bueno. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo a qué tal estuvo Hollywood esta semana en el... Sí, sí. En las manos. Y se sudan mucho. Y les queda el... Fue difícil. Bueno, a ver, la número 5, que estuvo en la posición número 6 la semana pasada, porque subió, es esta superpelícula de M. Night Shyamalan, que se llama un... Knocked out the cabin. Ah, un... Toque a la puerta de la cabaña. Toque a la puerta de la cabaña. Esa hizo 3.9 millones para un total de 30 millones en los Estados Unidos en su tercera semana. De ahí está el gato con botas, que ahí sigue. Y subió a una posición. Nice. Ahí está, mira. Hay una película nueva. Quiero... Al final no hablemos de esta. Pero fíjate que esa todavía lo están pasando. Yo creo que vamos a discutir. En el cine acá, pero creo que solo en español la ya, ¿verdad? Ya quitaron las versiones en inglés. El gato con botas. Aquí no sé. Entonces, ¿qué hay y qué no hay? No sería raro que trajeran bien pocas copias. Deja ver, esa hizo 5.3 millones para un total de 166 en su novena semana. La número 3 bajó desde la 1. Es Magic Mike. El último baile de Magic Mike. Todo geriátrico. Ah, pero todavía haciendo proezas con así en la tanga. Deja ver, esa hizo 5.4 millones. Lleva 18 millones en su segunda semana. No suena tan bien. No cuesta nada. Sí, ¿verdad? Porque crees que ya van por la séptima, octava. Esta es la 3. En dos salas lo están pasando. ¿En qué? El gato con botas en Metro Centro, en la otra de aquí y en las dos dobladas al español. O sea, que en cuatro, porque son dos dobladas. Pero cómo las doblan. Y la número 2, que estuvo en la pasión número 2 semana pasada, Avatar, el camino del agua. Baja, sube, baja, sube. Sí, a ver qué está haciendo. Esa hizo 6.4 millones en su décima semana. Aquí, donde yo fui a ver al cine este fin de semana y ya habían quitado las de Avatar. Ah, ok. Ya limpiaron las salas porque necesitaban para la otra. Esa en los estados lleva 657 millones. Y ya les digo, espérate, espérate. Avatar ya superó. Otra vez a Titanic. A Titanic. Es que Titanic la había superado. Titanic era la número 3, sí. Ya le pasó otra vez. Ya le empujó. Titanic está en 4. Ever. All time. Está en 4, Titanic. Y sí, está en 4. Ya la tiene en 4 el Avatar. Y la número 1, Edmund y la avispa. Quantum Mania. Esa hizo 105 millones de dólares en su fin de semana de debut. Supuestamente el presupuesto es mucho mayor que las anteriores. Le calculan entre 130, 180. No me parece mal arranco. Fíjate que es menos que Wakanda. Mucho más que las anteriores de Atman. Ese es incluyendo, porque es fin de semana largo. No, esa cifra es hasta el domingo. Ah, ok. Como se nota que cambia por completo el enfoque de quién escribe la noticia. Porque ahorita es que acabas de mencionar que ha sido de las mejores de las de Atman. Ha sido de las mejores. Pero que comparada a las de otras, no. Entonces ahorita la noticia que yo he visto es... El título era... Atman, la peor película de Marvel en los últimos no sé cuántos en tantos ingresos. Desde la última película, es la peor de Marvel. La peor película de Marvel en lo que va del 2023. Desde Wakanda forever, es la peor película de Marvel. Ah, sí, Wakanda. No, Wakanda fue el año pasado. El año pasado, pero fue la... Pero fíjate que Thor, del año pasado, sacó 160 el primer fin de semana, algo así. No me acuerdo. Sí, y ¿cuál fue la otra? Era, aparte de Wakanda, Thor y el mago, el Doctor Strange. El mago de Oscar. Él sacó como 180. Si las comparas contra esas, sí, quedó. Le ha ido mal. Ha ido mal. Pero Atman 1 solo hizo 50. Entonces decís, hey, el mismo personaje, la misma historia. Pero el presupuesto de la 1 también fue. También, es diferente. Bueno, en crítica, parece que estaba un poquito arriba de Eternals, pero el de críticos, el de audiencia, creo que está en 84. Sí, la audiencia le ha gustado más que lo crítico. Una extra aquí para el box office, que en la posición número 12 fue el debut de la película de Winnie the Pooh. ¡Sí! Sangre y miel. Aquí tenían el póster. Ah, pues no sé si... Pero no la... Por lo menos cuando fui, no estaba. Vale. Posición 12, ¿cuánto es eso? 652 mil dólares. Sí, tiene ni el millón. ¿Cuántas salas? En 445 salas. Ah, es poquitas. Por sala, está... Está comparable a la número 5, la de la cabaña. Claro, ok. Fíjate que, metiéndome un poquito a nivel ya de noticias, el mismo director y productor de ESA ya anunciaron. La siguiente que vamos a hacer... Ah, sí, Peter Pan y no sé cuánto. Peter Pan va a hacer en la tierra nunca jamás la pesadilla, el no sé qué, donde va a ser la centrada la historia en la Tinkerbell, la campanita. Hoy sí que es la piz... No creo, porque va a salir obesa y una drogadicta en recuperación. También tienen derecho. Que no lo quiero ver es otra cosa. De algo te tiene que... O sea, de repente, de algo que sí quería tal vez ver, ya se convierte en algo que no voy a ver. All right. Vos pensabas que aún era la Julia. Me interesa ver la de Winnie Pooh. ¿Te interesa? Pues sí, por Morbo. Mira, pero... Bueno, yo veo... Capaz, capaz es ese mismo Winnie the Pooh que dibujaban en los cómics aquellos de Spuderman. ¿Spuderman? Sí. ¿No te acuerdas de Spuderman? Uno todo... Que no parece Winnie. Ajá, cabrón. No. Es que hicieron así, Spuderman, había un Mickey, pero no era Mickey, no me acuerdo cómo. Eran todos los personajes que vos te puedes imaginar, copyright, pero dibujados de tal forma que era... O sea, no. Y hasta el nombre. Yo no... No, yo soy Spuderman. ¿Por qué lo habían hecho? Y unos chistes tan malos. Pero bien. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Noticias. 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 Kikas. Siempre ha sido... Es la costumbre de voltear a ver el chat, ¿verdad? Y hoy... No dice nada. No hay internet. Sí. Bueno, muertos. Hoy sí hubieron un par. Hoy sí hubieron un par. El primero, Leiji Matsumoto. Un creador de mangas que... Él creó el Space Battleship Yamato. Oh my gosh. El Capitán Harlock. Él se inventó a Thor y a Sandor. A Sandor. Ajá. El salvador del universo con un switch. Oh my gosh. Hasta el sándwich. Oh my gosh. Salve el mundo bien. Qué vergüenza. Para que no piensen que le estamos faltando al respeto, eso es del doblaje y el corte americano. Sí, que vale que le editaban partes. Bueno, también Galaxy Express 999. Creo que la Princesa Esmeralda también. Bueno, pero el estilo de él era distintivo, así en esa época. Yo siento que... Las caras alargadas y los ojos. Star Blazer, o sea, Star Blazer se conocía aquí, Yamato. Ajá, Yamato. Era normal, pero ya después como que le hacía los ojos como aquí a todos. No, y eran como los aliens grises. Está diciendo los ojos en la frente. En la frente, sí, aquí. Los ojos enormes y que le pasaban de... La pestaña empezaba aquí por la oreja. Ajá. Como que eran Spuderman. Sí. Sí, sí, es que yo siento que por ahí anda. El tema de hoy es Spuderman. Entonces sí murió de insuficiencia cardíaca. Suena como infarto, pero sí parece que ya... Ya estaba, señor, ya tenía 84, 85 años, creo. Pero sí, este... O sea, de los programas que veíamos de pequeños, pues, nos forjó bastante. Fue uno de los primeros animes que veíamos inicialmente cuando existía esa palabra de anime. Sí. Y el otro que murió es este actor, bueno, comediante y actor, Richard Belzer. Que él hizo infinidad de papeles. No, pero como era... Por ahí había una cosa, que él era... Él fue el policía o jefe de policía, pero siempre era el mismo nombre y apellido en múltiples shows. Cabal, cabal. Él fue el detective John Munch en Homicide, Homicidio, Vida en las Calles, y Law and Order. Leji Orden. Por 23 años. O sea, que se retiró, puta, ya tenía cuánto tiempo estar ahí. Ya no respondía su nombre de verdad. Crió una generación. No como detectives solamente. Entonces, una particularidad de este personaje es que ese... Él apareció en un montón de series como ese personaje. Pero series de otras cadenas, de otros shows. Entonces... Él tiene su propio multiverso. Ajá, entonces, creo que ya lo había mencionado en un 10 en 10 de series conectadas. Entonces que él, gracias a él, se conectan X-Files, con The Wire, con Homicide, con American Dad, Arrested Development. O sea, él era el dueño del... el copyright de ese nombre. Tal vez él se alimentó. Y él se lo podía llevar. Pero era el mismo policía y era el mismo personaje. El mismo personaje. Él salía interrogando, creo que a los lone gunmen en X-Files. Entonces, en teoría puedes decir que todos estos shows están en un mismo universo televisivo. Sí. Así que, sí, hombre. Y la cosa es que él, principalmente, empezó de comediante. Él era un comediante. Hacía... Bueno, en Saturday Night Live, parece que eran los que calentaba al público. ¡Guau! Que salía... La masita está haciendo ello. Podría hacer eso. Pero con chistes. Ah, pues no, dice. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, la cosa es que él ya tenía... Ya era veterano en entretenimiento. Cuando lo llamaron para... Para ser policía. Para ser detectiva. Y, puta, hizo su vida ahí. Hizo la segunda mitad de su vida. Y no es un mal trabajo, eh. No, no. Así que para mí. Bueno, Julio, no sé si tienes... Trabajo así, ¿no? De eso no tengo. Bueno, no te pueden despidir porque se deshace la empresa. Vamos a ver. Disney Plus. Acaban de hacer declaraciones el presidente de Disney, Bob Eager. Pero, admitiendo, Aymara, acabamos de perder varios millones de suscriptores de Disney Plus. Y tenemos que reconocer que nos intoxicó el crecimiento tan acelerado que tuvimos entre el 2021 y 2022, inicios. Que el plan de ellos era llegar a entre 60 y 90 millones de suscriptores en 5 años. Y lo lograron en año y medio. Entonces ellos... Ah, este crecimiento va a seguir. Eso va a seguir, sí. Sí, aquí vamos a traer gente de Marte y a él le vamos a vender el... Eterno, este crecimiento. Viste que tuvieron un inversionista de estos activistas que se metió a la junta y estaba haciendo un gran revoltijo para conseguir proxy votes para, según él, retomar control de la empresa y ejercer los cambios que él decía. Porque este chavo, lo que él quería era que Disney se había pelado con los gastos. Tenía que reducir gastos un montón y tenía que ver cómo quitaba gente y cómo hacía no sé qué. Y una reestructuración total de todo. Y de arriba para abajo. Y llamó a Bob Eager. Entonces, no, Bob Eager no se lleva con él. Ni con el otro chero, que era otro chavo que trabajó en Marvel Studios. Que fue de los primeritos que echaron de Marvel Studios. Runs Zimmerman, ¿no? Creo que sí que no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa que, entre los dos, esos dos chavos estaban armando ya su gran deschon en la junta. Entonces, de repente tuvieron una subreunioncita, platicaron alguna cosa. De repente sale Bob Eager diciendo lo que hizo Julio y tomando cartas de que tenemos que... Vamos a despedir a tanta gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no sé cuál. Y el activist investor dijo, bueno, entonces yo ya no voy a seguir con mi proxy. Porque las cosas que está haciendo ahorita el CEO están correctas. Vamos a seguir viendo. Pero lo que ha anunciado, yo con eso me estoy satisfecho. Sí, así que vas a ver menos contenido. O sea que ahorita puede ser un buen momento de comprar acciones de Disney. Porque este chavo, si... Justo entrevistaron a Kevin Feige en la alfombra roja de Ant-Man. Y dijo que va a hacer un scaling back. Que va a reducir la cantidad de series al año hacer en televisión. Porque lo que quiere es que la... Tal vez esto es marketing, ¿verdad? Que es lo que quiere es que cada serie resalte por su cuenta. Y no que sea una tras otra, tras otra. Que la vara ya no se acuerda en dónde pusieron. Por cierto, el departamento legal de Comic-Con me acaba de avisar que nosotros no podemos dar consejos de stocks, de comprar ni nada. Así que no me hagan caso. Yo no sé en lo que estoy diciendo. Dijo tal vez. Yo no sé. No sé nada. Pero claro. Kevin, ¿qué iba a decir después que recibió el tuit del jefe? No, tenés que venderlo de alguna forma. ¿El presupuesto para tus desarrollos se corta a la mitad? No, vas a decir sí. Es que la vamos a hacer de más calidad. Siempre hay el plan hacer eso. O ya no va a ser tanto de volume. Voy a hacer little volume. Un poquito más bajo el volume. Bajémosle de 11 a 10. Ahora, en temas relacionados, la firma de medición de tráfico y no sé qué más. Vamos a ver si encuentro el nombre para echarle. Reuter. Reuter. No, ¿cómo se llama? La famosa. La com... Muso. Ellos han estado midiendo ya varios años, trackeando el tráfico de los sitios de piratería de contenidos y de medios. Entonces anunciaron que no es ninguna sorpresa. El año pasado, un crecimiento importante de la piratería. Nielsen. Con... No, pero no. No, Nielsen es... Sí, sí, sí. No, pero es que ese es el nombre que tenía. Es el Rainy Freakers que había gente viendo. Leslie. Sí, sí. Los Lesleys es la unidad. Hablan, midieron más de 200 mil millones de visitas a sitios web. ¿Cuántos? 200 mil millones. Pues puta. Al rededor del mundo. Mundo. Y... Y... Pero, cosa interesante. La mayor, lo que se piratea más son series de televisión. ¿Qué es el sentido? Al final del 46%, películas de cine vienen en segundo lugar, pero bien poco, 13%. Y sabes cómo lograrían, sencillamente, cómo solucionamos el problema de la piratería, que tengan un canal de suscripción a donde estén todas las series. Un Netflix. Ajá. Sí, claro. Todo el mundo pagaría y que cada quien dueño del show reciba su plata y se acabó el problema. Es que realmente, eso es algo que siempre ha tenido la piratería de películas, de que la mara que piratea películas usualmente, la mayoría pues, son películas que estaban como que, no sé si verla en el cine, no sé si me llama la atención, pero no la quiero ver. A lo mejor la bajo. O sea que estabas on the fence, estabas así como que indeciso. Pero... O sea que la mayoría de la gente que quería ver esa película la fue a ver al cine, pues. ¿Verdad? 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 Eh... Series sí tiene sentido porque, claro, ahorita están todas... Demasiado disperso. ¿Te quieres ir a ver HBO en este otro servicio? Sí, está demasiado fragmentado. A huevo la... Ah, y por cierto, corrección, el tráfico de películas no es el segundo lugar, es el tercero. ¿Verdad? ¿El segundo? En segundo lugar, libros, todo lo que sea lectura. Libros, me imagino que hay van cómics, mangas. Es mal que la gente dice que no lees. Ah, el otro dato interesante... Pero es que también... Eso quiere decir que hay un montón de gente que ya lee electrónico, porque... No, pero yo creo que es puro papel. No, yo conozco mucha gente. Los que sí realmente que toda la vida los he conocido de ávidos lectores... No, le gusta leer electrónico. Papel, 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 papel. Ah, bueno. Que yo, bueno, el último libro que compré fue hace como 15 años, tal vez. Yo lo acabé de comprar hace un mes, pero electrónico. ¿Electrónico? No, pues sí, yo he comprado un montón de libros, pero por electrónico. Pues solo que... Sí, no, y el último libro físico que compré fue Ready Player One. Bueno, no es hace tanto. Y porque ya lo había leído. Esta es la muestra representativa. Ya lo había leído, pero me gustó tanto en digital que dije, no, quiero mi copia. Y ahí si algún día conozco a este baboso, pimpame aquí el libro. Y ahí lo andás siempre. No, después leyó el segundo y quemó el primero. Y así, buscando, para ver si no, a qué él se parece, pudiera ser. Mira, cada vez que veas a pasar un DeLorean con todo lo que le induce, puede ser él. Ese puede ser. Así que cuando veas un DeLorean, salí corriendo. Tienes que ver la foto, pero el libro trae la foto del autor en la pasta, en la contrapasta. No, no, pero ese cómo es. Ya sé cómo es. Y el último detalle de la noticia es que, para que no digan que en Estados Unidos no se aperatean, en Estados Unidos se originaron 13 mil millones de esas 200 visitas. Varias. Bueno, otra noticia es de que Bill Watterson, el recluso autor de Calvin Hobbes, ha anunciado un nuevo proyecto. Él va a ser autor de una nueva novela gráfica, pero no es de Calvin Hobbes, sino que es, no sé, un cuento como mágico medieval, así bien, como de medio de suspenso, terror, no sé, porque por lo menos por las imágenes que se ven. Las imágenes no se ven cómicas. No, para nada. Y están hechas por este caricaturista llamado John Kasht. Ah, no, no lo has hecho. No lo dibuja él y se titula Los Misterios. Porque Calvin y Hobbes lo dibujaban él. Él sí, él era todo. Entonces, si ves así. Fuck. Son las imágenes que soltaron del proyecto Porvenir. Y qué valve, son imágenes... Parecen casi que 3D rendered. Sí, hombre, tiene buen trazo el dibujante, pero sí es grotesco. Es un poco... Cada medio. Así que vamos a ver. Todavía no han dicho... Parece que va a salir en octubre de este año. Pero qué guía, rápido. Rumor, la película de Constantine 2 con Keanu Reeves ya no sigue. Y no viene sorpresa con todos los cambios de planes que han tenido. A pesar que le dieron un montón de hype el año pasado al regreso de él y que él estaba interesado, etcétera, etcétera. Qué lástima, sí. Sí, no es así. Hablando de cancelaciones, al parecer Warner también ya le dijo a Jay Evans, mira, han pasado 10 años desde que te dimos carta blanca para que hicieras varios proyectos y no han dicho pío. No has hecho nada absolutamente. Entonces, ¿esa es tu Justice League Dark que estabas tal vez adaptando? No, ya no. Igual, vea, por los mismos cambios que... Ah, no, 3 años le han dado al tipo. Le habían dado. Entonces, cabal, vea, todos los proyectos nuevos que vienen por James Gunn y la nueva administración, entonces... Ahí dijeron, bueno, este ya no hizo nada, así que... Váyase. Sí, a la merda. Mira, hasta vi una noticia, me pareció demasiado fantástica, de que ya... Después de que ya habían dicho, no importa lo que pase con Flash, ya es Ramiller... No. No, sí, tiene sentido. Me pareció demasiado fantástica porque me pareció demasiado acertada la noticia. Me pareció demasiado correcta la decisión. No lo que esperas de esta mara. ¿Vieron el trailer de la película de Tetris? No, no, no. Al fin es eso. Cuando lo anunció, yo creí que iba a ser la película sobre la forma de TV, así que... Y el bicho cayendo y... Ah, 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 ah. O que iban a hacer algo así, tipo Battle Chip, de que son naves, son naves que hay que pilotear desde adentro. Un jugador que va a ser como Emoji Movie. Ah, algo así. Mira, mamita, puede que yo tengo que entrar a cabaleta. Ah, va a ser una porno. Pero no, es la película... No, me gustaría más una versión al estilo Seven, donde el asesino en serie rompe los cuerpos, los hace en forma para acomodarlos, para ir creando una estructura. No, pero si los acomoda bien, se desaparece. Ustedes tienen que desaparecerse la línea de abajo. Es que cuando los acomoda bien, se los come. Bueno, la cosa es que es sobre los creadores de Tetris. Ah, que... Un montón de drama ahí, o sea, hubo uno que mató a la esposa y el hijo y se suicidó. Yo pensaba que era solo uno el creador. Y el que vendió los derechos para Estados Unidos, que vendió los derechos, pero él no tenía para vender los derechos. Y, bueno, y... Bueno, es que ese... Ese va a estar bueno. No desarrolló, el que mató a la esposa y hijo no desarrolló, pero participó en el desarrollo y lo usó como para pruebas psicológicas. O sea, el tipo era académico. Ah, ya. Entonces usó el programa para eso. Y parece que tuvo un rol bastante importante en el desarrollo. Pero más así a nivel... Pero esa va a ser serie o película. Creo que es película. Sí, película. Nada, que por eso es que el mundo... Que serista me gusta como trabaja. Mira, por eso es que el mundo va en esta dirección en la que va ahora, ¿verdad? Porque este chavo ya tenía problemas mentales y dijo, con esto vamos a cambiar el rumbo del mundo para que se peleen más estos cargos. Sale el de... ¿Cómo se llama? ¿El de Kingsman? Sí. ¿El de Ayrton John? ¿Taggerton? ¿Taggerton? Ese no llega como trabajo, así es que... Él va a ser el uno de esos chavos. Él va a ser el Tetris. Don Tetris. ¿Vas a Don Tetris? Sí, sí. O sea, el Don John. Sí. Bueno, otra noticia rara me pareció, pero ahí está haciendo guía. Es de que parece que la casa publicadora, que creo que es Penguin Books... No sé cómo buscar... Y los que tienen la licencia de los libros de Roald Dahl, parece que han sacado... ¿Cuál es eso? James the Giant Peach, Willy Wonka... Matilda. Matilda Cabal, las brujas, The Witches... También el gigante aquel, ¿cómo se llamaba? The Giant. The Big Fucking Giant. The Big Fucking Giant. The BFG. Bueno, entonces parece que han sacado... ¿Qué dicen? Que han cambiado el texto de los libros para hacerlos como más sanitizados, más políticamente correctos, digamos. Y esas van a ser las versiones. O sea, ya de aquí a futuro, si vas a comprar un libro de esos, va a ser con ese texto. Entonces la madre ha estado así como que... ¿Qué onda? O sea, ese tipo de cambio que... Haciendo referencia a 1984. Ajá, cabal. O sea, sí. Así es el departamento de la verdad. Ajá, porque... O sea, una cosa es cabal. Ser políticamente correcto tampoco es malo, pues, pero... Pero cambiar ese texto ya hecho y... O sea, da como no se queda, porque es... O sea... Es como que alguien de repente diga, mira, ¿sabes qué? Andrew Dice Clay. ¿Te acuerdas de ese comediante? Sí, me acuerdo. Era tóxico y lo que vos querías. Como que alguien me diga, fíjate que voy a cambiar todos los... No. Los stand-ups de Andrew Dice Clay para que sean políticamente correctos ahora. Sí, es lo que dijo... ¿Es lo que dijo... ¿No? ¿No hace sentido? No, que agarres a Tolkien, vea, y las referencias que haga de... Que agarres, ya sé, a Mark Twain. Ajá. Ah, y le quitas todas las malas palabras. Y le quitas las malas palabras y las referencias que hacía a un personaje que tenía la N-word John. Pero esa es la onda de que hasta Mark Twain, o sea, esa era la forma que los personajes se referían a este otro personaje. Pero, obviamente, por la historia, Mark Twain estaba de parte del personaje que le estaban diciendo esas cosas, porque estaba peleando por la libertad de él, que no sé qué, mostrando todo lo que luchaba. Entonces, si lo cambiás, es como que estás cambiando el significado... Del libro. Del libro, pues. En Roald Dahl, pues también es parte de la época en que salió, eran cosas que se pueden discutir, y también, o sea... Mira, me gustaría, antes, yo para dar una opinión, me gustaría ver ejemplos de lo que están cambiando. Va, por ejemplo, el Augustus, no sé qué, el gordito de... Augustus Klump. Ah, el gordito de Willy Wonka. Ya no lo describen como gordo, sino que algo así como grande. Los Oompa Loompas ya no son gente pequeña, ya no son hombres pequeños, son gente pequeña. People, little people, no es little men. Mira, eso hasta podría ser un cambio de traducción, algo... No, no sé, de inglés a inglés. ¿De inglés británico o de inglés green? No, de inglés a PC English. Es ese en particular. No, no me molesta el hecho que lo hayan cambiado, me molesta la pérdida de tiempo, porque... Y son... No, pero esos son los que me acuerdo ahorita, porque hay unos pasajes largos donde sí le metían un montón de... Pero es que, mira, es que siento que es como que digas, vaya, mira, Romeo y Julieta, sí. Ya no se llama Julieta. Se va a llamar, ahora se va a llamar Romeo y Julianne. ¿Y por qué? Perde de tiempo y toda la cosa y no que no sé qué, pero al final es... Pero era Julieta. ¿Qué fue lo que pasó con...? O sea, ¿por qué están cambiando...? O sea, tal vez ahorita eso del body shaming, va que no lo voy a decir así a la gustos, pero el libro, cuando lo hicieron en esa época, así era y te da la perspectiva de cómo eran las cosas en esa época. O sea, tiene un valor histórico. Eso, creo yo. Sí, pero el público al que va dirigido, un niño de ocho años, nueve años, le puede valer y ata el valor histórico de que hace cien años dijeran gordo a alguien robusto. Pues sí, pero ¿puedes cambiar también parte del plot? Porque parte del plot era que el chavo era robusto y por eso quedó trabado ahí en las cañerías. O sea, there's an issue. No, es que no lo van a hacer esbelto en la historia. Simplemente la referencia, ya no le van a decir gordo, es grande. Pero lo que sí es... Estar a los lados, porque fuera grande para... No se hubiera quedado. Entonces se hubiera dado en la frente, igual que el Stormtro. En una esquina ahí sí se hubiera quedado trabado. No, entonces sí ha causado algo de revuelo, pero mucha gente en la noticia le está diciendo, ah, la cultura pesaca, la cultura de los progres, pero realmente... Personal computers. Nadie, nadie lo pidió. O sea, ahí es la empresa misma que dijo, no, podemos apelar a este mercado, pero nadie realmente estaba haciendo controversia por eso. Tal vez, tal vez es un marketing, como digamos, salíamos en las noticias. Bueno, puede ser. Mira, digamos que vamos a hacer esto, porque nadie está hablando de nuestro libro y con esto por lo menos va a acabar. Es que mira, está sacando la versión 2 que le va a dar la idea. Todas las bibliotecas de Estados Unidos que quemen los libros, las versiones originales y las van a reemplazar con... Ah, que no quemamos libros, eso lo hacían en... Vaya, lo van a hacer con posta, pues. Dejando a poner un tirrito encima. Como nos mandaban los procedimientos antes. ¿Cambia la página 5? Ah, sí, solo la sacaba y metía la nada. Bueno, la otra que tengo es Hellboy. Están sacando nueva película con un nuevo director, Brian Taylor. John de Miñola. John de Miñola. Y que quiere... No, no han dicho. Va a ser la primera R, mayor de 17 en Estados Unidos, de 18 acá. Y la de David Harbour no era R. No. Porque esa era violenta. Y este que dicen que esta es la primera que va a ser R. Y que está basada en una de las mejores historias de Hellboy en cómics. Que es de Crooked Man, si no me equivoco. ¿Quién va a ser? Decís el... El director es un Brian Taylor. Este... ¿Quién va a ser Hellboy? No sé. Ah, no sé. Las que él dirigió, por ejemplo, está Crank. Buena. 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 Que al atuchero... Jason Statham. Statham lo electrocutan para... Para la... ¡Uf! La dosis. Ah, ok. Y también hizo la versión esta de televisión Happy. Ah, sí. De este policía corrupto que tiene que... Que ve un unicornio que es la... Imaginario porque es el amigo imaginario de su hija secuestrada. Y es dark esa serie. O sea, pero es un humor negro. All right. Además de eso, ya vieron el presupuesto de Indiana Jones 5. 300 millones de dólares. Así que es la más cara. Presupuesto. Presupuesto. O sea... Puta, eso es lo que recaudaban antes en las películas. Lo que es. Así que... Y entonces, por eso es que Disney está ahorita como que... Se la van a ver de palitos. Son promociones para hacernos activistas. Y la otra era que Kevin Feige hizo declaraciones. No sé si en la misma alfombra roja donde lo vió Tico Man. Que Moon Knight lo van a utilizar en una película próximamente. A Oscar siempre. Oscar Isaac. Sí, Oscar Isaac. Que él había dicho yo. No, yo es Pedro Pascal. Y van a hacer un niño para que... Un Moon Knightcito. Muy Knightita. O rejuda, sí. Va a ser ese. Y Diego Luna va a ser el bichito. 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 Un baby andor. Bueno, puede ser. All right. All right, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con una descarga de frustración de Don Churius. Sí, es una mini descarga de frustración. ¿A mini de Advan? Es una mini... Por supuesto que no. ¡Oh, my God! No, fíjate que el año pasado... Salió una película que se llama Dual. ¿Wally? Dual. Ah, Dual. Dual. Con la Karen Gillian. Entonces... Y es de ciencia ficción. Dije, la voy a ver. Es mi niña, la Karen. Es de una asesina súper palomísima que... No, no, no. Esa es otra. Estás pensando en Milkshake. Ah, ok. Milkshake de polvo. Ok. No, esta es de una chica que vive con su novio. Tiene una relación estable. Ah, tiene un novio. Ah, mantenga. Y encuentra ella que tiene una enfermedad terminal. Así, de repente. Entonces, la doctora, en vez de darle, decirle, mire, aquí, estas casas funerarias dan muy buenos servicios. Entonces, o ese le da un panfleto, están estas empresas que ayudan a evitar el dolor a sus seres queridos y la pueden clonar. Entonces, la clonan, usted convive con su clonar un poquito para que ella aprenda de usted cómo es el formacer y usted se muere, obviamente. Y ella se queda viviendo con su familia y su novio. Ah, pero no le clonan los pensamientos y las experiencias, sino que es un clon físico y por eso tiene que convivir con ella para explicarle. Sí, pero un poquito más mucho. Entonces, la onda es que hay una ley que indica que clon y original no pueden continuar viviendo durante largo tiempo. Eso se permite solamente cuando el original está por morir. Entonces, pasa lo que tiene que pasar. Entra en remisión. Nunca dicen qué enfermedad es, pero ella ya no se va a morir. Buenas noticias, le dice. Ya no se va a morir. Hay que matar al clon. Tiene que ir a la empresa a que destruyan el clon. Ahora, el clon pone una protesta legal. Hay un procedimiento, una... Creo que iba a ser de acción, pero se hizo algo. Sí, ya se hizo un legal battle. No, no, no. Es que eso es bien rápido. Entonces, pone una onda diciendo un injunction, diciendo no, yo no quiero que me destruyan. Entonces, la ley también dice que cuando el clon no quiere ser destruido... Death by battle. Sí, tienen que haber un duelo a muerte entre los dos originales clon. Ah, no, hijo de puta. Entonces, ella... Es la ley más vieja que existe. Sí, eso es la Suprema Corte. Sí. On board con esto. Y la Suprema Corte con las malditas. Tick fight, tick fight, tick fight. Cut fight, cut fight. Cut fight. No tiene una mierda. El lodo, por favor. Tienen que... La otra es la que va a hacer. La otra es la que va a hacer. La otra es la que va a hacer. Pelear chulonas y encima de yogurt. Mira, ¿y quién es la... Es la... Esa... Mujer grande es la que... Que se muera. Dejame que se muera. La otra es la que se muera. Fight, fight. Entonces, la original se va a entrenar. Contrata un bodyguard, un no sé qué, o un doble película que le enseña varias técnicas. Bueno, ya no... Y la otra lleva una pistola. No cuento nada más. El clon de la prenda a disparar. Ah, bueno. Y las peleas son... Las pasan en vivo. Las hacen en un estadio y las transmiten por televisión y hay un montón de gente que... El rating son bien altos. Mi problema y la frustración con la película es... A la Karen Gillian la sacan como una amargada, malhumorada. Pasa todo el tiempo, la mitad del tiempo con depresión. El novio con el que vive prácticamente... Pasa... Ya no la quiere. ¿Para qué se tomó el trabajo de clonarse? La mamá... Mira quién le trae a las novias. Cero. Mirá, te la presenta. Nunca se regla. Pasa así como deprimido. O sea, la ves... ¿Y el clon? ¿Y el clon? Igual. No, el clon sí se... El clon no salió exacto. Tiene pequeñas diferencias que le dicen... Miren, lo podemos repetir. No, así está bien. Pero es la misma actriz. Es la misma actriz. Se ve en el color de los ojos. Le dicen, miren, no es igual. Ahí le vamos a poner lentes de contacto. Y sí se arregla. Pero ella sí se arregla. Es una actitud a la vida más optimista. Entonces el novio solo quiere estar con el clon. La mamá la quiere al clon y no al original. No, tiene su gracia. Come on, eres todo el clon. No, no, no. Pero no te gustó. No me gustó. La vi todo. Y te la venden como que es una comedia-drama. Un drama. Pero de comedia es por lo absurdo de todas las cosas que suceden. No porque den gracia. Es más bien por el lado absurdo. Y solo para complementar, para que vean que han dado con muy buenos gustos, me di cuenta. Pero tu descarga de frustración de esta película es para que nadie la vea. Porque aquí hay dos interesados nuevos. No creo que te funcionó. Yo estoy compartiendo mi clon. Porque yo quería ver a la Gillian y no me la veía. Con la camiseta. Team clon. Mira, pero quiero que sea esa pelea, pero como aquella película de Other People's Money. No, no me acuerdo cómo. Una que vaya a ustedes dos, la que se vaya primero pierde. Y la otra, para que vean que anduve de buen gusto, vi Moonfall. Me di cuenta que me la prestaron. Donde la luna. La luna se va a caer contra la tierra. Y que está la gente así, está así en un campo abierto y ya. Oh, no, es la luna. Y se ve que la luna sale del horizonte. Le sale de sorpresa a la luna. Ay, la fucking Moon. Le sale de sorpresa a la gente. Mira, qué película más mala. Es de Emerick, ¿verdad? Es de Emerick. O sea, es un... Mala vista. No, pero vi el... ¿Cómo se llamaba el...? El review. El de Corridor Crew. Tuvieron un subolado. Es un disaster porn. Sí. Pero con mal presupuesto, poco presupuesto. Porque de repente la luna se comienza a acercar poco a poco la tierra. Está saliendo de su órbita normal. Entonces las mareas se ven alteradas. Y de repente ves, no una marejada, sino que viene un maremoto que cubre Los Ángeles. Pero en lugar de salirte algo así, efectos como la del terremoto de San Andreas. Aquí no, mira. Está viendo una... Está viendo como una maqueta al estilo Ultraman. Que le está cayendo un montón de agua. O sea, así de cholero. Una manguera. Fíjate que yo te iba a decir, pero yo no creo que sea tan cholera. O sea, no así de feo, pero casi. O sea, casi. Se ve el edificio de cartón casi. Todas las partes aguaditas. Todo corrugadito. Y lo cambian con... Está el principal, el astronauta que anda buscando al científico que le va a ayudar en un motel ahí en Los Ángeles. Y claro, dentro del motel comienza a caer cubetadas y cubetadas de agua que se ve bien chido. Pero sin las cubetas. Sin las cubetas. Pero de repente sacan otra vez la cámara, vista aérea de Los Ángeles y la maquetilla que va entrando en el lago. Y después la historia. Está el astronauta. El chavo que pasó horas haciendo la maqueta. Sí, ¿verdad? Cuando oí tu comentario. Una que lágrima le rueda por la rilla. El culano va a buscar a la persona que puede tener la solución. No me acuerdas de algo que me pasó de ver del lago. Y hace de caso que es uno de esos culanos que creen que la Tierra es plana. Así. Así. Pero él es el que va a salvar al asunto y van a buscar a la excompañera. Momentos, es un astronauta que cree que la Tierra es plana. No, no, no. Que no vio por la ventana nunca el peor. No, el astronauta que... Ese es un puto incrédulo. ¡Mira, mira! Es una maqueta. ¿Dónde paso la mano? Esa es una maqueta. Y a la... Mira, no vio. Pero tiene cosas... Parecen hormigas. Es que de alto estamos. Son hormigas. Estamos despegados. Y a la hora de los pencazos que tienen que subirse al transbordador para ir a salvar a la luna. Para empujarla. ¿Sensei, what? Se va a empujar. Yo sé que ibas a contar algo, pero el plan era empujar la luna. No, no. No empujar la luna. No, iba a apartar la Tierra. Iban a jalar la Tierra. Como grúa. El twist de ese es de que adentro de la luna hay un ente alienígena que es lo que está moviendo todo. Entonces ya van a ir a ver cómo lo convencían que se fuera. Y a la de Marte está bien. Marte necesita mujeres. La onda que se quedan sin astronautas. Entonces el astronauta que es de gracia lo tienen que subir a la misión porque no hay otro. Ya, fuerza. La ex amiga que hoy es la directora de misión de control es la otra que se va a subir. El Hellberry. El Hellberry. El Hellberry. El Hellberry. Me tuvieron que poner un motor extra para que subiera. Al robusto. El robusto. Bueno, yo no voy a tirar piedras en esta casa cristal. Pero bueno, pero al esbelto, muchacho, es el que era el amigo de Jon Snow que lo mandan al... Ah, sí. Jon Bradley. Ahora está en una película con el macho. Bueno, mira, hay una parte que ya van en el transbordor y como la entidad que está en la luna detecta las cosas electrónicas. No le gusta la película. Entonces todas las computadoras están apagadas. Ya se quiere ir. Se le queda abriendo la cara. La gente le queda abriendo a Jon Snow. Qué mierda. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy de aquí. Entonces han apagado todas las computadoras. Están manejando el transbordador, cerrando y abriendo válvulas para que el gas salga, presión y lo dirijan. Oh my gosh. Y le dicen, mira, calcula el ángulo de depresión en el que vamos a... Calcúlate esto. Mira, si estamos viendo el espacio. Entonces saca una regla de cálculo. ¿Las han visto alguna vez? Sí, sí. Solo ves que... ¿What? Mi papá tenía una. Mi papá tenía dos. Solo ves que la mueve dos veces. La mueve dos veces la regla. Ah. ¡Pum! ¿Cómo fue? Como que era trombón le hizo... Excel ni mierda. A ver qué puta calculó. O sea, como que en el ensayo nunca le explicaron cómo funciona. Mira, al César lo que es del César. Tengo que decir que el poco presupuesto lo utilizaron muy bien en las escenas cuando la luna sale de sorpresa del horizonte. Les dice... ¡Ajá! 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 Soy Júpiter. Mira... Soy Plutón. Hay partes que se ven impresionantes y dan miedo. Yo me... La luna. La luna. Sí, estoy con máscara de Jason. De... ¡Chin, chin, chin! Con muchachitos. ¡Buenos días! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Bueno, síganos, síganos. Vamos entonces a... Tengo una contribución de... ¡Oh! La descarga y frustración. Hay cierto, un review de un nuevo libro. El libro que recomendó Julius la semana pasada. ¡Ya lo estoy escuchando! ¡Qué buen libro! Súper bueno. Yo no sé por qué el Tico no recomienda libros de ese tipo. Y... Pero el de la sociedad... El locajus. Preservación de... Preservación de... De... Se ve como en el capítulo 5 yo ahorita, creo. Mira. Ya le pusieron toda la vacuna. Tengo dos quejas nada más. Sin spoilers, creo. ¿Qué? Bien corto. Sí, sí, bien corto. Súper corto. Así lo dijeron ustedes, pero me impresionó a mí lo corto que es. Sí, lo escribieron en un mes. Ajá. Y bastante predecible. Vean lo que... Pero... Pero qué... Yo no siento un libro tan refrescante. Es que es entretenido, cabal. Y se mueve así. Y el que lo lea, viste. Sí, y eso iba a decir que... Ojalá que alguna vez, porque ya varias veces que yo veo audiobooks narrados por gente... Actores conocidos. Yo digo, pues ya deberían de hacer la película. Y jálense a ese. Ya me metieron veces personales. Tiene la película, ¿eh? Sí, pero sí. Pero sí es de Will Whitton. Ah, Will Whitton. ¡Witton! ¡Witton! Que, por cierto, este Will Whitton acostumbra a hacer los audiobooks de ese escritor. Entonces... Ah, John Scalzi. De John Scalzi. Y tiene otros libros buenos. Tiene varios otros buenos. Y es... Y Whitton se los lee siempre. Igual de cortitos. Sí, sí. De ese tipo. Y los otros que los narra Whitton son los Ready Player One and Two. Ah, cierto. Él los robamos. Bien. Y ahí me llega como lo lee él. Sí. All right. Ok, señoras y señores. Vamos a continuar entonces con lo que ustedes están esperando muy pacientemente. Hoy te voy a mandar todo el file, así que no tengo que apretar el record. Ya lo estoy grabando. Pero, pero, pero... ¿File de video o file? Lo podés... Todo el file. ...grabar en MP4. Ah, sí lo estoy grabando. Si no tengo que traducir toda esa parte como una gana. Sí, está. La vez pasada fue en MP4. No, es que siempre me los pasas en MKB. ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Bueno, ya veremos. Señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento del... ¡Te va a tocar traducir ese archivo! ¡Adiós! No va a estar pasado mañana. Y eso, claro. Bueno, pues, este es un 10 en 10, no alusivo al... Que no puedo parar. ...al tema. Hay pastillas para eso, no te preocupes. No, no. O sea, no es alusivo al tema, pero sí, es un 10 en 10 de sustancias fantásticas. ¡Oh, my gosh! Que ya hemos hecho uno, pero son otras. La super salsa, vos tenés todos los ingredientes. Lo tenía. Se me perdió el post-it. Ah, le falta mostaza. ¿No? ¿Quiere entrar? No, ya, ya. Bueno, la número uno, los cristales de Terrigén, que son de los inhumanos. Son los que le dan la... Son los que catalizan lo que le dicen la Terrigénesis, que es cuando meten a los inhumanos, así, adolescentes, a una camarita, a una recámara, así, que parece cabina de teléfono. Da para ser los hombrecitos. Y ahí los hacen hombres o mujeres, adultos. Pero, y le dan los poderes. Entonces... La Quake era inhumana. Sí, era inhumana. Sí. Entonces, cabal, es una sustancia mutagénica que lo que hacen es que le echan agüita a los cristales y los calientan a cierta temperatura para que el vapor de agua que ha pasado por los cristales... Así sale y los... Oh, una sopa, pero... Pero solo le afecta a los que tienen herencias de inhumano. De inhumano, correcto. A un humano normal no les haría... No, lo hace sudar, ¿no? Y lo saca... Lo llena de... Huele a menta. Sabe a pollo y lo chupa. El número dos, el Promethium. ¡Uh! Este es... Yo grito porque todos gritaron, no sé por qué. Fíjate que desde que entró a clases de vuelo, yo creo que aprende una cosa de vuelo y se le olvida una de pronto. Va, 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 va corriendo la imagen. Lo desplaza. Bueno, fíjate que en la vida real hay un elemento que se llama Promethium, que tiene el símbolo PM y el número atómico 61, pero es un elemento radioactivo. Este, en cómics, así se le llama Promethium a una aleación de titanio y vanadio con el elemento... Bananio. Banadium. Bananio. Es un bananio. Ah, eso es lo que le da poder a Magic Mike. Y el símbolo, esta. El número atómico, 12. 69. Bueno, entonces es un metal casi invulnerable, que por cierto, Cyborg está hecho de Promethium. Ah, eso. Y también la Watchtower de la JLA tiene paredes de Promethium. O sea, que cuando lo toca, cuando lo toca, como que se siente, como que está tocando la piel. Ah, sí. Está hecho de piel, ¿no? Son unos animales. Meid a rompipo. Ahí también es fuente de poder. Pusta. Ambas cosas. Bueno, el número 3, el Químico X, de las chicas poderosas. Que, bueno, creó tres seres ultrapoderosos y ya no hicieron nada con eso. O sea, con el Químico X que se le fue de más, vea. Se le fue de más, o sea, él tenía los instrumentos, toda la fórmula, y aparte tenía el Químico X. Y no fue con eso que hicieron a los Gang Green Gang también, pues, o no. No, eso ya venían de tanto. Y Mojo Mojo. ¿Mojo Mojo no era? Ah, Mojo Jojo. Mojo, sí. Él también parece que le cayó de eso. Y él botó el Químico X a la olla donde estaban las chicas. Pero el Químico X, o sea, no deberían de haber tenido nada de Químico X, que no es que le echó mucho. No deberían haber tenido nada. Hubieran salido niñas normales, tíos. O sea, que se les dio poderes. Ah, ese fue lo... Yo pensé que les había dado como extra cute, o sea, algo así, porque había salido demasiado. No, eso era el Sugar Spice Everything Nice. ¿No lo consiguió? Sí, no saben. Y el Everything Nice también es como bien vago, no saben qué incluir. No, a ver. El número 4, las moléculas inestables. Son inventadas por Reed Richards, cabal de los 4 fantásticos. Pero ya creo que ya les regalaron tela a un montón de superhéroes porque son una sustancia que ahí dice la explicación en la imagen de que existe un estado intermedio donde básicamente hacen como mímica de algo que tienen a la par. Entonces, se alinean con eso. Por eso es que cuando la antorcha humana se prende fuego, se prende fuego y no le pasa nada. Cuando se gira el otro, se hace invisible. O sea, es como el dry fit. ¿El dry fit? Sí, no importa. Pero para la tela, a todos le funcionan, menos a la muerte. No, él sí le... Sí, el canzoncillo, el chorete. A Hulk no le ha dado porque él se ahorraría un montón. Sí, pero ¿y de qué le sirve al chore? Ah, no, es vulnerable, no se le rompe tanto cuando está en una pelea. Pura pierda, pura pierda. Se hace de pierda. La Alicia, feliz está que no se lo tiene que pasar cosiendo a cada rato ni lavar. Bueno, pues sí. Pero mira, la inestabilidad total. Pero mira, el número cinco, los cristales de dilitium. Que, por cierto, existe el litio en la tabla periódica. Y existe el dilitium, que son dos moléculas de litio que se han pegado. Pero el litio es un metal, es el metal más suave que hay. Porque es el elemento tres. Es así, en la tabla periódica. Es más suave, el mercurio, bien aguadito. Es tan aguado que es líquido. Es que sea líquido. Entonces, no forma cristales. Pero en Star Trek este sí forma cristales. Y son lo que regula la reacción de materia-antimateria dentro de una recámara especial. Donde ahí se hace el Warp 9 y Warp 9. O sea, se hubieran dicho mejor que era baterías y ya. ¿Bateridium? No, porque es el lithium battery. Pero no es Scotty, ¿verdad? Sí, es Scotty joven. Scotty, pero está bien bicho. Puta, no. Ya es caro malo. Ahí está diciendo... Ah, you can't take much for this, Captain. Captain. Captain, Ash. Ah, me estás. Ah, me estás. Se hablan lesco. Mira, yo no sé, pero... El elemento 69 de la tabla periódica es el tulio. Tulio. Ay, así se llama. Tulio. Así se llama tulio. De cariño a Tulio. No me quería quedar con esa duda. El número 6. Pero ese Galactus que tiene a la par de él, no sé por qué. Ah, pero él tiene frío. Hasta en el futuro hay necesidad. Sí. El número 6. Inertron. Ah, es un elemento presente de todos los nerdos. Inertron. No, es de inercia. Este es un metal indestructible que se inventó en el siglo 30. Y que lo usan bastante en las legiones superáreas que están en el siglo 31. Es un material absorbente de calor y de luz que tiene propiedades antigravedades. También te cambia el modo de andar y te hace hablar inglés. Hace de todo esta mierda. Igual que un buen trago. Sí. Es el metal más duro y más denso en todo el universo de la DC. Y se usa bastante para prisiones, para materiales que tienes que defender, para armas. Pero será solo en el futuro. Es duro. Estoy viendo que esa es la legión del... Superáreas. Y es tan denso que no tiene gravedad. ¿What? Sí, sí. Es que se va al negativo. Ajá, es que se pasa así. ¿Cómo un muelle? Se agarra vuelta. Ajá, ajá. Se da la vuelta. Es lógico, Mar. Es lógico. Claro. Eh, bueno. Me asustó. All right. Es el Brain Neck. El Brain Neck 3. A ver, el número 7. Las partículas GN del universo Gundam. Estas son las que... El GN significa núcleo Gundam en inglés. O Gundam Nucleus. Son partículas exóticas. En la serie... Baila. Y toma tequila. En la serie Mobile Suit Gundam 00. Y son la... En lo que se fundamenta toda la tecnología de Gundams. Porque... Eh... Es una fuente de energía que puede interferir en comunicaciones. Puede servir como combustible. Puede generar escudos protectores. Como ven ahí en la imagen. Y también son la base de las espadas de energía de los Gundams. O sea, de todo también. O sea, también ahí... Tiene una buena sacada. Encera el carro. Todo así. Eh... A ver... Eh... Otra habilidad es que permite la manipulación de masa. Entonces... No permite que se peguen los huevos en la sartén. O sea, todo. Yo creo que ese... En el calzoncillo. Yo creo que eso iba a decir. Porque hasta hiciste la... Es de Teflon. Hasta... Hasta hizo el mate. No se peguen los huevos en... En la sartén. En la sartén. Mira, la vez pasada... La vez pasada vi un video de un gato que estaba... Que se había como puesto encima de un globo. Y el globo, por la misma estática del pelo, se le había pegado cabalas en las patas. Entonces trataba de caminar. Y entonces decía... Eso es yo cuando trato de explicarle a mi novia por qué me pongo talco durante el verano. Como siempre en los comentarios. Lo mejor en los comentarios. El número ocho. Jugo Cuántico. O Q-Ju. O Jugo Cu. Que es... Es... Deja ver. Es una... Es un plasma descuantificado. Una forma a veces letal de plasma. Que es la fuente de todos los poderes en el universo Milestone. Que era un subuniverso de la DC. Siempre propiedad de la Marvel. Entonces un evento que le dijeron el Big Bang. Subuniverso de la DC propiedad de la Marvel. De la Marvel. Entonces en esta ciudad que se llamaba Dakota. Soltaron un gas mutagénico que se fusionó durante una pelea de pandillas. Porque no le habían echado del teflo. Y se fue ganando. Todos los huevos. Lo que es que mató a un montón de gente. Pero a un pequeño porcentaje le dio poderes. Eso era metano. Esta imagen ya la habíamos visto en alguna... No. No. Yo no recuerdo haber hablado del jugo cuántico. No recuerdo. Yo quiero saber de qué fruta lo sacan. Oh, gosh. ¿De las cuánticas? Shhh. Está viendo una paja. El número 9. Caborita. O Caborite. Este es un elemento... Bueno, una sustancia de algo rara. Que fue creada por H.G. Wells, creo. Para el libro de Primeros Hombres en la Luna. Que fue descubierta por un personaje de esa historia. Que... De apellido Cabor. Entonces le puso Caborita. Porque él lo descubrió. Entonces yo le pongo nombre. Entonces... Día Mandrake. Entonces en esta... Esta sustancia lo que pasa es que anula la gravedad. Entonces usaron eso para cubrir una... Una esfera que había hecho ahí. Una nave. Que lo llevó hasta la Luna. Entonces... ¿Aquí va? Sí. Como que era el globo de... Se te soltó un globo. Ya él iba a trabajar. La vez que podías manipularla de tal forma de que... Para dirigirla. Ajá. Para poderla dirigir y que... Es chido. Bueno. Entonces... Aquí la imagen que puse de la Liga de Caballeros Extraordinarios de Alan Moore. ¿Dónde sale? Tiene un rol bastante prominente en la sustancia. Pero está en el siglo 1800. A ver. Y la última. Las partículas Pym. Mentí. Sí tiene relación al tema del episodio. ¡Aaah! ¡Tal! Como ven, las partículas Pym parecen ampolletas de vacunas. O sea, es una partícula, pero la tienen... Como que fueron esas... Es líquida. De esas ampolletas de champú que te venden aquí. Ah, sí. En las tiendas. Y está llena de... De fresquito. De fresa. No, yo no me dejo inyectar esa voz. O sea, que no me quise poner el COVID. ¿Dónde es que esta te hace grande? Te hace chiquito. Como el chorro. Como el chorro. Como los huevos. Entonces, esta aparte... De alguna forma, hace que cuando te reduzcas o cuando te hace grande, jala masa de otro universo. De algún lado sacas masa. Y cuando te hace chiquito, manda la masa extra a otro lado. El niño grande de Wonka podría haber ocupado esa para que ya no les dieran grande. Con esa gota de sabiduría cerramos. Álvaro Ticumán. Pues ahora les voy a explicar por qué me equivoqué cuando apreté el botón. Porque me sentía como que... Está a la par. Está exactamente a la par. Me sentía como vengador en aquel video. ¿Cómo se iba a subir al mundo? ¿Cómo se iba a subir al mundo? ¿Cómo se iba a subir al mundo de cappuccino? Y el dedito. Y la garrita. Y el concierto así viendo... Pues ya no se explicó por qué se equivocó. All right. All right. Muy bien, señoras y señores. Y hoy sí hemos llegado al momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de la hora cuchi-cuchi. Es la hora en la que vamos a... Carne. Carnita. Carnita para ti. Así es, en nuestra ocasión. Vamos a hablar acerca de Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp. ¿Cuánta manía? ¿Cuánta manía? Una película que fuimos a ver. Bueno. No juntos. No juntos esta vez. Ni revueltos. No. Entonces... Como los huevos. Pero sí, cada quien por su cuenta. Y estamos... Yo la tengo fresquita y ahora fui a ver ayer en la noche. Yo ayer en el mediodía. Así que nada. Todos juntos, todos separados. Yo ayer en la noche en el tal, en cual cine, en el tal, no sé qué sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ahí estábamos. Ya nos pasó como... En Blancada fue así. Vos eras el que estaba... Joder. El que estaba tosiendo. La cosa es que... El que estaba contando todo lo que iba a poner. El que le chiflaba a Blancada. Sí cayó mal que no salió Luis. Yo quería que saliera Luis explicando. Sí, yo es de los... Pero en el Reino Acuático, ¿qué va a estar haciendo? Bueno, alguna escenita al fondo. Al principio. No tenía la esperanza que una de las... De las... Coscrans. Ah, que saliera. Diciendo por qué pendejas. La actriz no era la misma. No. La niña. La niña no. Ah, no, no, no. Gracias a Dios, no. Hicieron cirugía plástica. Puta, porque esta niña que pusieron... Estaba ya guapita. Muy guapa. Sí, sí. Que sale como la hija de Scott Lang. Que ya se ve mayor. Ya está en sus teens, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta de que durante el blip, como que a ella la habían entrenado ya a ser este... Ya también tipo Ant. No, pasó bastante tiempo interactuando con... Acuérdate que todos se fueron en el blip. Ah, pasó bastante tiempo. Ella no, pero todos los... Sí, el... ¿Y cuándo es que le dieron el suit? Henry Pym. Después. O sea, es que cuándo regresaron del blip. Cinco años, regresó, pasó todo lo del blip. Y ahora han pasado varios años. Ese entrenamiento en un seis meses. Lo que no me creo yo es que... Ah, yo pensé que él había andado en el blip. A la Hank Pym y a la Michelle Pfeiffer. Abuelo, abuelo, abuelo. Y yo decía, yo sacándole cuentas, abuelo, ¿de dónde? No jodas. Sí, no, no tiene nada que ver. Sí, porque no han formalizado la vispa y la otra. Gran Dugender con Hank Pym y la Mara y la mamá y el policía. Porque eran... Ah, sí, sí, sí. Por cierto, señoras y señores, aquí vamos 100% con... Spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Yes, spoilers. Pues sí, entonces... Primer comentario que podría decir es que acaba la película dos horas, pero yo siento que aprovecharan bien el tiempo. No. Porque... Es que mira, mira, mira. Es un ratito donde está la vida de Scotland y de ahí, puta, la escena donde... Siendo realistas, siendo realistas, si la Michelle Pfeiffer hubiera sido honesta y hubiera dicho, miren, Mara, ahí hay un cabrón que tal cosa, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no, es un secreto que debo de mantener y no le puedo contar a usted. ¿Por qué? Porque si se los cuento, se acaba la película así. Porque en realidad, ¿cuál es el issue de que ella cuente la verdad? Tiene sentido que no lo cuente cuando... ¿Por qué estaba cogiendo a la película? No hay nadie ahí, no, nadie. Tiene sentido cuando ella está aquí, en el mundo normal, pero ya una vez pasa, están todos en el reino cuántico, ahí sí, ya me batió y dije, puta, no, ya decíles. El otro tiene las manos en el volado aquel manejando y van, ¿cuánto nos vamos a traer? Mira, vamos a ir como unas dos horas. Ah, contanos, pues, que no sé que no, no puedo, porque el tiempo, el tiempo, no alcanza el tiempo. Sí, ahí la regalo. No, pero, pero, bueno, por lo menos lo que digo es de que no perdieron mucho tiempo en llegar al reino cuántico, porque fue así rapidito. Ah, esa parte sí. La vida de Scott Lang. La historia es bien sencilla. Ajá. La vida de Scott Lang, bien, y después cena, y después, hey, mira, tengo un invento aquí, y después, boom, ya está. Sí creo que el hecho, o sea, los trailers de la película a mí me arruinaron el hecho de que en el mundo cuántico había un gran montón de cosas, pero... No, sí. Que, porque eso ya todos lo sabíamos, pero... No te voy a decir en el trailer, no, aquí no hay nada. Ajá. Todo bien. Pero me hubiera gustado no saber nada, y llegar ahí de repente como que, wey, puto, si queda el reino cuántico tiene un montón de cosas, chivas. Tiene varios puntos de turista. Ya. Tenía una economía, palo. ¿De dónde salían todos estos personajes? A saber. No lo dicen. A saber. Mira, en la Marvel, ahí está, pues hay un microverso y ahí está poblado, pues surgió la vida. Porque me llegaba que habían unos que sí se miraban como que eran todos glowy, que eran todos como raros, y como que hechos de energía, o hechos de átomos, o de cosas así. Eso me gustó, de que sí hicieron algo de esfuerzo en que los aliens se vean como aliens. O sea, habían varios tipos de cuerpos raros, digamos. La mayoría eran humanoides a escala normal humana. No es como que, ah, vergo de seres gigantes o otros chiquitillos. Pero por lo menos era, uno que se veía como un cerebro de energía electric, se veía como una patia de electricidad, otro de piedras flotantes, otro de... ¿Cómo se llamaba el...? Vergo de ojos. El que tenía, el que disparaba. Uno que de gelatina, el que tiraba luz. Que no tenía hoyos. Yo no tengo hoyos. ¿Tú tienes hoyos? ¿Por qué tienes hoyos? Una de las cosas que yo les mencioné la semana pasada es que yo esperaba que esta fuera diferente a las otras Ant-Man. Y realmente bien diferente la película. Tiene un tono, no completamente diferente, pero le bajaron lo cómico y como que el balance se lo han cambiado bastante. Ay, me encanta. Hasta la chavita. Me encanta también. Y entonces, sí, sí, yo ahí sí me gustó que me dieron eso, ¿vea? Porque yo eso es lo que estaba esperando realmente. Ahora, la chavita era una súper mega genia entonces, la hija de Scotland. Bueno, primera vez que se sabe que es genio, pero al parecer, sí. Mira, yendo al comentario de que yo sentí que la, que cabal, lo que vos estás diciendo, que mucho se tardó ahí en contarles y por qué no les contaba ya estando ahí. Yo, eso no me molestó tanto. Lo que sí me molestó y de la Casey, es que tanto se tardó en poner el traje. Y yo, ¿y cómo le van a dar el traje? Llegando al... ¿Cómo le van a dar? Y es puta así, puta la entradita. Acuérdate que el traje lo tienen en su botoncito que se le ponen aquí, lo aprietan y ya está con casco. Es lo primero que hubiera hecho. Sí, sí, realmente es lo primero. Si sos buen padre, dale decirte. Ahí está de los, de lo que te decía. Ese chavo me caía bien, el que tenía como turbina. El que tiene la lámpara en vez de cabeza, me gustó el diseño. También en los fondos, o sea, yo sé que hay muchos memes ahí de que esto parece Spy Kids, porque todo es CG. Pero, o sea, son fondos bien elaborados, asteroides y todo. Para mí, de los pocos peros que tengo, una de mis quejas es esa. Había unas escenas, pocas gracias a Dios, donde resaltaba mucho el hecho de que era un fondo digital. Se veía el volume, como que era el volume. Pero había, acuérdate que te tenían que dar la impresión de que es otro universo. No, estoy de acuerdo, pero había partes donde se nota que dedicaron más esfuerzo cuando las primeras escenas están en ese como bosquecito alien, donde tocan las diferentes estructuras que parecen plantas, están caminando en medio de ellas. Se ve bien realista. Se ve también casi como Avatar, The Way of the Water. Pero, de repente, había unas escenas parecidas a las que estás compartiendo ahorita, que solo son los personajes principales, con un fondo atrás y había unas choleritas que se notaban. Había unas que se veían muy caricaturescas y los colores muy saturados. Me voy a saltear hasta el megafinal de los credits, pero yo quiero preguntar si este Quantum Universe es el mismo lugar a donde van al final de Loki y encuentran a Kang. No, no, no. Ese es otro. Ese es el final del tiempo. Ese es otra onda, ¿no? Sí, otra onda. Porque el look tiene algo de semejanza a esto. Sí, este es súper chiquitito. El otro estaba escalando. Fíjate que esa es una de las cosas que me gustó de esta película y mi queja de la primera, cuando hablaron del Quantum Realm, que solo te habían dicho, es que cuando vamos chiquitito, chiquitito, encontramos que aquí hay civilizaciones, hay vida, hay que no sé qué. Esa parte es demasiado exagerada. Hoy no. Y te dijeron, cuando nacemos chiquitito, chiquitito, trascendentes, es como un gateway a otro espacio. A otro universo. A otro espacio-tiempo. A otro espacio-tiempo diferente. Entonces ya no te dicen, es que simplemente nos hicimos pequeños hasta llegar a este nivel. Simplemente al hacernos pequeños, nos permitimos entrar a otro lado. Que no necesariamente tiene que ser... Pero war es un chiquitito. No necesariamente. Entonces, eso me gustó más. Sí, tiene un más sentido científico. Y hablando de los personajes, ponele, ahí están tres de los principales. Casi a mí, todos esos personajes de los que estaban queriendo revelarse, todos me cayeron bien. La chava, la líder. El telépata. El telépata me cayó. El telépata, ¿dónde sale? Yo lo he visto, estoy seguro. No pensé en eso. Dejá de pensar eso. No, hombre. Se me hizo familiar también, pero no. Se parece a Chris Rock, pero no era Chris Rock. No, no, no era eso. Pero siguen cuando... No, no, te voy a dar la clave. 28 de aero 5. Damn, díselo. Y sabes que Marvel, por algunos años, en los ochentas, publicó el cómic de los Micronautas, que eran aventuras en el microcosmos. Por cierto, los Micronautas son una línea de juguetes de Japón. De dónde salieron los Transformers. O sea, los Transformers, Soundwave, todos esos que son escala pequeña, son de Takara, que son los mismos que hacían los Micronautas. Entonces publicó bastante tiempo ese cómic, y algunos personajes que crearon exclusivos para el cómic, que no eran parte de la línea de juguetes, eso se los quedó a Marvel. Y creo que por lo menos uno salía ahí. Y yo uno reconocí. Ese era el comentario, de que Marvel no tiene derecho a ocupar a los personajes principales, porque eran parte de los juguetes para los cuales tuvo los derechos en forma temporal. Ahora ya casi no publican, no han publicado nada del microverso por eso, porque perdieron los derechos. Sin embargo, algunos de estos personajes están inspirados. O sea, les cambiaron nombre, un poco el diseño, pero te hacen recordar a los que utilizaron en el cómic originalmente. Hay uno en particular que se llama Bug, el insecto, que por ahí entre los refugiados se ve uno que parece como Saltamonte, que ese es creado por la Marvel para... Entonces, Dell City tienen los... Ellos sí se pueden caer con ellos. Ellos sí lo han usado en otras series y todo eso. Dale siguiente imagen, creo que... Y por cierto, la película tiene varias cosas que son... Utilizan elementos de los cómics. Por ejemplo, hay uno en los Avengers donde la Wasp queda perdida en el microverso. Y no es hasta como dos años... Y la dan por muerta. Entonces, como dos años después, alguien dice ¡Ey! Estamos recibiendo una señal extraña. Viene el microverso. Entonces, van a ver a investigar, porque es una señal de los Avengers, y descubren que la Wasp, que está ahí, la rescata. Entonces, la traen de regreso a la vida, pero te dicen, realmente nunca murió, estuvo atrapada. Y ocuparon esa idea acá. Ya que mencionaron... Sí, porque era una civilización y con un warlord ahí que subió... Este... Seguro. ¡Qué hecha mierda! ¿Ah, Michelle Pfeiffer? No, la Michelle Pfeiffer se ve mejor. Sí, la... Le hicieron peinado de Karen. Le hicieron peinado de Karen. Sí, tenés razón. Ya iba a pedir a ver al gerente del microverso. Que es Kang, por cierto. Ahí está la imagen. Kang. Mira, pero el traje de Kang y todo. Idéntico. Idéntico. Y me llevo respetando. Las líneas con las... Son cicatrices. Las cicatrices. Me gustó también el efecto de que... No es una... No es una placa de metal que tiene enfrente de la cara. Sino que es como un capito de fuerza. Un visor así de energía que le hace ver la cara azul. Entonces se ve como Kang, pero tiene su giro propio, pues. Mira, el Bill Murray, ese cameo que hizo. Estuvo bien. Estuvo bien, pero no era necesario. Lo quitás a ese personaje. La película y la historia no sufren nada. O sea, él es el que los... Bueno, él sirve porque hasta cierto punto él es el que los vende. Le dice a Kang, aquí están... ¿Con que hubieran llegado las siguientes naves que llegaron después de él? Pero es que esas naves llegaron porque él les dijo. Pues sí, pero no necesitaba saber por qué llegaron. Ah, bueno. Lo único que llamó la atención fue... ¿Qué se acostó con la Michelle Pfeiffer? No, lo que dice... Que después se pone hasta como serio. Dice, nos dejaste con él. Nos dejaste aquí con él. Así, como diciendo, puta, te fuiste, te volvió verga y dejaste el de verga aquí. Realmente lo que sirve en la interacción de Bill Murray es... Te está vendiendo, te está diciendo, hay alguien más malo. Es el nivel de amenaza. Es el nivel de amenaza. Y te hacen socar un poquito más. ¿Quién será? ¿Qué será? Como que nadie sabe. ¡Hacá mal! Es que eso es lo triste de esta cosa. Hubiera funcionado si nadie supiera quién era. Gente no había visto el tráiler y ya había. Pues sí, todos sabíamos que Kang era. Por cierto, el actor... William Jackson Harper es el que hace El Telépata. Él es el que sale en The Good Place, la serie de Netflix con la... Que están muertos supuestamente en el cielo. Él es el compañero de... ¿La Christian Bell? La Christian Bell, sí. ¿La Christian Bell? Él es el compañero. El compañero. La Christian Bell. Él con quien supuestamente se casó. Que convivían. Ajá. Este es un Kang. Este no es... Ese es el twist. No es el Kang. Ese tú... Yo no me lo esperaba. Ah. Yo no vi... Yo no sabía nada de la película. Pero yo sí porque... Pero es desde Loki. Desde Loki. Ah. Loki mataron a un Kang y él había dicho... ¿Van a venir otros Kang? Si me matan... Sí, pero... Los otros que vienen son peorcitos. Pero yo tenía que... Para mí siempre estaba el interrogante de que el que vimos ahí es el de al final del tiempo. ¿Quién? Ah, puede que este sea el de antes. Que es el mismo Kang, pero en su... Es el mismo que antes de llegar al punto en el tiempo, en la línea de tiempo... No. En un tiempo previo, en la misma línea de tiempo, antes que llegar a ese lugar. Yo no... Porque... Yo me acuerdo que el otro Kang había armado todo el volado de la Authority para ir eliminando. Los cancitos. Ajá. Para ir eliminando. La idea de él era... Bueno, si mantengo estas mierdas separadas, todos estos otros Kangs no pueden entrar. Los tiene... No pueden entrar acá. Ah, se van a quedar en sus propios mundos y todo. Y yo estoy a salvo. Y yo estoy tranquilo aquí. Pero... Pero... Tan pronto la... La... La Loki... Hizo el de Berge aquel que... Todas las... Se abrieron todos. Dijo, hoy sí, cabrón. Ahí vienen todos los Kangs. Prepárense. Hoy prepárense. Y este es uno de esos que... Y este... Fíjate que sí. Ya viéndolo, sí. Pero yo tenía la misma idea que Julio. Perfecto. Porque... Dije... O sea, cuando anunciaron que Kang iba a ser el malo, dije... Puta, se va a acabar al Atman. O sea... O sea... Entonces tiene sentido de que este Kang sea Kang en sus inicios. Y que... Va, lo derrotaron. Eh, vergón. Pero... Uh... En la siguiente película ya es Kang más en el futuro. Más experiencia. Más armas. Lo que sea. Pero ponele... Este yo me quedé con la duda de... ¿Por qué lo habían exiliado? O sea, no te lo dijeron. Por... Mucho mierda. No, y si te lo dicen. Porque él se opuso... Todos los otros Kangs. Se opuso... No se sabe hasta a qué nivel a los otros Kangs. Entonces... Y me... Está cañón, dijo. Y lo exiliaron. Pero... Pero... O del consejo de Kangs. Se lo llevó Kangs. Me imagino porque hay cierto nivel de ética que a sí mismo no se matan ellos. No. A pesar que este sí mataría. Este sí quería matar a los... Este quería matar a los otros. Entonces los otros lo habían... Lo habían... Lo habían exiliado. Lo habían exiliado. Pero por eso es que dijeron... Vamos... Mira... Mataron a aquel cabrón. Solo nosotros lo podíamos matar. Decía... O sea... No. Lo que le dices es... Vos estás bravo porque no lo mataste. Món. Sí. Tal vez sí hubo un juicio ahí. Dijeron. No, no. Mira... Inventa... Barcazada. Imagínate que están... El concilio y los Kangs. Y entre ellos... El cancilio. ...un acuerdo. ¡Eh! Bien. Hay un... El calzo. Sí. Hay un... Acuerdo... Un pacto de caballeros que entre ellos no se van a matar. Está bien. Porque si no... ¿Cuál? Pero no necesariamente todas las variantes son caballeros. No, pues sí. Pero... Caballeras. Pero es como... Tal vez por eso lo habían exiliado. No, no sé. Sí. Porque si en lo que vio la otra... No sé si ve la visión de todos los Kangs... Pero lo haré. Está maldito. Pero nos fuimos muy adelante. Me sorprendió... Ustedes son una gran fumada. Ah, va. Gracias, gracias por llegar. Una parte que me gustó... La trama, así, rapidito, grandes rasgos, es que Kang necesita a alguien que pueda usar partículas Pym para ir a restaurar la fuente de poder de su nave y con eso poder... Porque la... Llevar... Poder así viajar otra vez. Bueno, porque la Yandert la había hecho increíblemente grande. Ah, la había hecho no sé qué cosa. Entonces se había hecho impracticablemente grande. Lo cual no tiene tanto sentido para mí. Pero... Agarrar un poquito todo eso. Ahí... Nunca has tratado de meter una batería AA en el espacio de una AAA, por lo visto. Con alambritos. Ah, alambritos. Entonces, bueno. Ahí lo que me genera es un poco de duda. Porque, digamos, una vez que trajo a Scott Lang, que ya lo tenía ahí a la parte, ¿para qué necesitaba a Scott Lang? Sí, lo necesitaba a Lang. Dame los Pym Particles. ¿Tenés cuántos chipsitos de esos? Dámelos todos. Era súper poderoso, pues. Podía... Vamos a asumir que necesitaba entreno en cómo ocupar las Pym Particles. Tienes que asumir un montón ahí. Porque también, como puercas, si los pudo traer él desde su mundo hasta el microverso, ¿por qué no podía regresar? No, es que no... Solo detectó la señal, detectó la señal y... Ah, sí, ahí están. Véngase. Entonces, no puede usar la misma tecnología para irse de regreso. Entonces, hay unos hoyos en la historia que... Sí, sí. Qué bueno. Pero, digamos que los ignorás y la trama es esa, de que necesitas a Scott Lang para darle su fuente de poder. O sea, puede viajar en el tiempo, puede hacer un montón de bausadas, pero salir de ahí no puede. No, es que ahí sí tiene sentido, por lo menos, cuando te lo dicen, de que lo exige en ese lugar porque está fuera del espacio-tiempo. Entonces, ahí él ya no puede movilizarse en las líneas de tiempo como hacía antes. Sin embargo, si él arreglaba su motorcito, sí ya podía otra vez. Supuestamente. O sea, que doesn't make sense que lo hayan sacado. No, es que cuando cayó estaba todo arruinado. No, por eso, por eso, por eso. Pero, ya después, ya en el desarrollo de la trama, donde él se ve que ya puede manipular cosas en nuestro universo para abrir portales, entonces ahí ya pierde un poco el sentido de la trama. Pero si lo ignorás, pues está bien. No te lo justifican bien. Ahora, me gustó eso del campo probabilístico, que se comienzan a duplicar la persona que está ahí. El Baskin-Robbins. Se me cae de la risa. Que todos los handman así con uniforme y todo, y de repente sale uno con Baskin-Robbins. ¡Ey, Mara, calmados! Todo. Pero me gustó mucho más cuando cae la Hope. Que cae un cachimbo de Hope, pero cuando se encuentran, se empiezan a colapsar. Colapsan otra vez una misma persona, porque en teoría, la teoría cuántica dice que cuando hay un observador, hay un colapso de las líneas de probabilidad y queda uno. Entonces, mientras él estaba solo, como diciendo, no hay nadie que me dé, que me esté observando a mí, y yo puedo estar duplicado, viendo todos duplicados al mismo tiempo. Pero hasta que aparece alguien externo, entonces... Ah, sí, porque le habían dicho que... Uno a otro... Es la caja de Schrödinger. Estás en la caja de Schrödinger y tú eres el gato, dices. Tú eres el gato, entonces. Ese pedacito fumado me gustó. Y también esa parte bastante emotiva, porque están todos discutiendo, todos así, no, yo quiero... Y de repente, oyen a la casi, y dicen, papá, que vuelve, que no sé qué. Y de repente todos, todos, ayúdense, hijos de puta. Entonces, esa parte fue como que... Viene de Vin Diesel, la familia. La familia. Llevé a la de en carro, así. Iba a chocar el... Sí, porque parecían astos. Aspas. Dale siguiente. Creo que... Ahí está. Y mi idea es que actúan como hormigas en ese momento, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un hormiguero. Un hormiguero. Y haciendo un Galactus. Va. Va. Alguien llegar yo. Aquí sí siento que la cagaron con M.O.D.O.K. Es que le cambiaron todo, vean. Vos querías un M.O.D.O.K. No, no es el cambio, no es el cambio, no es eso. Vos querías ver un M.O.D.O.K. más menacing o simplemente que no ocuparan el mismo actor aquel. Es que, mira, para mí, por lo menos, a mí, M.O.D.O.K. se cagaron en él. Porque, para empezar, viene Bill Murray y te lo empieza a vender así como que algo temible. Mira, mandaron al cazador a buscar a Scott Langley y la mano, el cazador, ¿quién es? Es un mecanismo orgánico diseñado solo para matar. Pues, 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 entonces están después en el campo de refugiados y ves desde la perspectiva del M.O.D.O.K., mientras está volando, ves que saca cachimbo de armas y empieza, pero deshacera todo. O sea, y los, y la resistencia que había estado peleando bastante bien y de repente, a la mierda todo. Puta, si este es, este es maldito. Sale y, puta, sale con la, con la mascarita esa en forma de calavera, metálica, amenazador, se ve, puta, ya, qué vergüenza. Se la quita. Te cagas de la risa. Puta, y es el mismo actor, pero bien rasuradito, bien así, todo tranquilo. O sea, ni siquiera, ni siquiera, ajá, el Darren, no sé quién, del malo de la U, ¿no? Ni siquiera cicatrices. Entonces, y hablando como él, pues, o sea, se veía como que habían hecho un filtro de Instagram encima de M.O.D.O.K., porque la, la misma cara de él, pero solo ampliada con efecto que no se veían tan bien. Entonces. Sí, medio cacaso se miraba el efecto. Poco cacaso. Y, y, y el hecho de que, de que así bien limpito la cara, o sea, por, a que hubieran hecho eso, pero. Pero M.O.D.O.K. no, no es chuco. No, o sea, no es chuco, pero es monstruoso, es monstruoso. Es monstruoso, y lo que pasa es que tiene. No, y la cara, sí, todo feo. Y, y por menos, arrugas, pues. Arrugas, sí. Entonces, me hubiera gustado eso, pues, que ver, lo transformaron en un mecanismo orgánico. Puta, bueno, ponerle ondas así, que se vea como que. Sí, porque no se le vio lo que tenía. Era una como armadura. Ah, era una. Hasta las patillas, hasta las nalguitas le dieron. Pues sí, y, pero, pero eso es que hasta tomaron el tiempo. No, rosúremelo para que no se vea feo. O sea, que, que se vea el efecto, pues. A mí sí me gustó. Yo sabía qué modo que iba a aparecer, y para el, la película. A mí me gustó que apareciera. Como la historia, y cómo lo, cómo lo integraron. Yo sentí que lo agarraron bien. Porque se olvidaron que era AIM, su origen, el origen real. Ahí te admito que la historia original del modo que le hicieron, quítate allá. Y lo único que tomaron fue el diseño del personaje. Y el nombre. Eso no me molestó. Ahora, el simple hecho que se atrevieran a sacar la cabezota, las patistillas y los bracitos. Ahí me, a mí me ganaron con eso. Y más cuando le quitan la máscara y me doy cuenta. O sea, jeez, es el malo de la uno. Y es cierto, en la uno lo hicieron, lo miniaturizaron. Y yo me acuerdo que no se miniaturizó en forma homogénea. No, se fue así como... Sí, todo por pedazos. Qué buena explicación. Por lo menos la originalidad para explicar por qué está tan cabezón y el resto del cuerpo tan pequeño. Solo por eso me gustó. Tienes razón, ahora que te oigo a ti quejarte de que el rostro lo pudieron haber hecho más temible. Es cierto, lo pudieron haber hecho. Y también, no solo el rostro, sino que desde que se sabe que él es y hasta el final, el tipo es un chiste. Pues, o sea, lo ven. Sí, sí. Y a estas patillas, ¿no? Estas patillas de bebé. Ay, qué no sé qué. Y él hablando como que, ¿qué pasó, Scott? Que no sé qué. Y que después le dice, hey, Darren, tal cosa. Ah, moda, pues. Ah, y que al final se está muriendo. Al fin, morí como Avenger. Y el otro, no, ok, va. Se está muriendo, dámosle esto. O sea, es que era comic relief. Lo hicieron, lo hicieron comic relief. O sea, que hubiéramos tenido... Pero, come on, really, o sea, moda... O sea, tiene que ser comic relief. Es que el personaje es ridículo. O sea, en realidad es ridículo. Sí es Kidding Machine y todo lo que vos querés. Pero he looks funny. O sea, no podemos decir que no. Es un concepto ridículo de cómico. Ajá. Pero no es cómico realmente. Pero, mira, dado el diseño, yo creo que fue una de las formas mejores de utilizarlo. Hubieran quedado más ridículos si tiene ese aspecto y no es chistoso. Porque es como que, they really tried, o sea, trataron de veras de hacerlo... Es que ni siquiera decir de que, ah, lo convirtieron en un mecanismo, no sé qué. Que se hubiera visto así como que está programado, pues. Que tiene como Robocop, ¿vea? De que, de repente, las instrucciones mecánicas así toman lugar y vamos a matar, ¿vea? Ah, no, de él era como que... ¿Qué pasó, qué pasó, Janet? ¿Qué pasó aquí? Fíjate que, lo otro, yo lo veo en comparación... En esta película, el Mogok tenía que ser así para no robarle el papel de malo a Khan. Y la forma en que lo presentaron a Khan, para mí es como el mejor punto que tiene la película. Porque la película para mí es simplemente entretenida, no es una gran película. Sin embargo, la introducción de Khan como malo, considero que es una de las mejores cosas que tiene. Porque si te impone respeto, lo consideras que de verdad es malo. El hecho que haya mentido y manipulado a la Janet, para mí fue como más significativo que el hecho que dijera, ay, yo soy malo y mato niños y... O sea, me molesta menos que hayan hecho este Mogok, así de chistoso y... Porque el personaje tiene ese aspecto ridículo a lo que hicieron con el mandarín, por ejemplo. Ahí sí me dolió, porque el mandarín, yo me esperaba que iba a ser... ¿El mandarín? Paloma de Iron Man. Paloma de Iron Man, que iba a ser palomamente malo y toda la onda y no sé qué. Eso tenía un mandarín, eso ya fue. Y era un actor. No, por eso, pero es similar. Es similar a lo que está diciendo el tico, que de repente le sacan un modo que él esperaba que iba a ser temible y cosas, y de repente termina haciendo un chiste. Pero mi punto es, sí, pero este se ve ridículo, o sea, aunque lo hubieran hecho temible y straight, trataran de hacerlo straight y que lo hayan hecho cabal, como voy a decir, con un aspecto... Mira, que no le quitaran la máscara, con eso hubiera sido suficiente. Que solo hubieran quitado la máscara un par de veces y va de ahí. Sí, y lo peor que después de que quitaran la máscara, como que se le fue el poder para abajo, porque... Sí. Yo sentí que ya no hizo mucho después. No, ya hasta fallaba, se estaba disparándole a la bicha y no podía... A la bicha no le podía hacer nada. Echa girat. Puta, y la agarraron como que era igual a Naseiba. Que solo de los bracitos y placa, placa, en el suelo. Pero mira, el regreso, para mí, qué buena instrucción de Khan. Khan, finalmente, ocupan el término variante ya en película, ya no solo a nivel de serie de Loki. Eso es lo que estaba esperando, que creciera sobre lo que nos habían presentado antes. Y eso es el otro punto por el cual me gusta más la película, porque es rica en continuidad. Porque te mencionan variantes. El mismo actor que en la televisión, en la serie, lo viste bien sequito, hoy lo ves musculoso, impone respeto. Ya no es aquel cuando yo vi el primer abeja a Khan. Y te imaginas... ¿Qué merguida le pegó al Skull? Sí. Mira. Y por cierto, antes del inicio de la película, que pasan extras acá, pasaron las de Creed III. Sí, él es el competente. O sea, que... Más respeto, imponía. Sí, sí. Este... El hecho de que le dices eso a Scott, hey, si no me dejas salir, viene algo peor. Le da una pista, o vienen peores. ¿No sintieron ustedes que el final fue como que bien fácil, que volvió a abrir el portal, la chiquita? Ah, sí, ya te lo habían dicho. Eso, eso lo sentí, hasta me sentí un poco timado. Yo también. Porque dije... Yo tenía toda la expectativa que se iba a quedar ahí, que va a ser un retorno triunfal en... Es que yo sentí que eso de quedarse era un gran sacrificio. Yo en ese momento dije, puta, que sacrificio más paloma. Y que hay regresado la Wasp. Bueno, y por lo menos se quedan juntos. Se van a quedar juntos y va a ser bien chivo ver cómo se salen. Y después solo... Y se abren el portal como... ¿A qué paloma? Es lo que te digo. ¿The fuck? Si Ken podía manipular esa mierda desde el microverso, ¿por qué no solo...? Ah, está en portal, vámonos. Bueno, pero lo abrió la casi en el sótano que todo se había absorbido. Allá no había equipo. Cuando abra... Pero sí quedó... Sí lo abre. Ah, quedó el... El succionador. El succionador, pero si todas las computadoras se fueron. Pero igual las abrieron. ¡Se va de allá! Entonces, ¿cómo la abrió así solo? ¿Tic, tic, tic, tic? Dijo... No, es que... Estaba bien agarradita. Sudo open portal. Bueno, y había un rumor, me acuerdo yo, que pensaban que se decían que iba a haber un final, no triste, pero había gente que especulaba que alguien iba a morir del... Mira, guardé de la gracia, alguien va a morir. No me hubiera sorprendido que Michael Douglas, tal vez. Pero estaba con eso. Porque ella, durante toda la película... El viejito. El viejito o la chera se van aquí, pelan. No regresan. Alguien se va a morir, me dijo. Un final hasta muy feliz. Y después me quedé con que... Mira, en realidad sí murieron un montón. O sea, millones de personas murieron. Las hormigas. Todas esas hormigas. Ahora, las hormigas que evolucionaron y se hicieron inteligentes... Bueno... Las hormigas amigas del hombre hormiga. Sí. Estaban con trajecitos de Iron Man casi. Sí. Puta, sí. Las hormigas palamas. Esa. Y me dije que toda su sociedad era solo esperando a que el viejito llegara a los hordes. Llegar al creador. Tenía la estatua de él. Gran... La segunda venida. Gran Henry. Y todas esas quedaron ahí, pues, con... Ahí viviendo. Ellas son dueñas ahorita del microverse. Fíjate que hay una... Nuestros overlords. A mi esposa le dije... ¿Qué tal la película? ¿Te gustó? ¿Qué no fue contigo? Sí, sí, sí. No, al final de la película. No, me parece... Muy a Star Wars ese pedazo. Ella la sacó de onda el ambiente tan fantástico. Porque le encantan las películas de Marvel. Pero le gustan más aterrizadas. La mantarraya flotante o no le gustan. Las de Guardianes de la Galaxia creo que es de las que menos le gustan. Pero todas las del Capitán América. Me gustó eso de que... Thor. De que cuando estaban volando en la mantarraya. Que de repente hacían como ángulo recto en otro... Y después de repente ese era el plano de la gravedad. Porque... O sea, tendrías un fumado. No, pero también, o sea... Con tu manía, ¿qué esperas? No va a ser en un edificio de oficina. Claro, no. Así es, pero... Edificios vivos. Ah, está bien. Y los suyos están muertos. Oh my God. Pero... Ya ves Star Wars. Tienes el desierto de Tatooine. ¿Qué? Arena, un montón de arena. Y desierto, piedras. Y es fantástico. No es tan fantástico. O sea, puedes ver... Los tres soles. ¿Vos querías que saliera en un desierto entonces? No necesariamente. ¿Qué pasa el Mandalorian? O te vas a Dagobah y... Dagobah y es un pantano con reptiles, plantas, lodo. ¿Lo aceptas más? Esta de verdad se fueron a un extremo. Sí, no, es que tenía que ser así. Si es que estás en el... Algo raro. Algo raro, pues. 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 O sea, una de mis quejas de Doctor Strange de la primera es que el... Los reinos... ¿Cómo se llama? El... La zona negativa donde sea que... Era muy... No era tan... Tan negativa. Tan negativa. Tan pelada, ¿eh? La zona espejo, ¿no? La zona... Ah, la dimensión de espejos. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... El trono del Kang me gusta. Se parece al... Era la original de la nave. La nave. Se parece a un diseño del... Ah, bueno. Un trono que él ocupaba en los cómics. El... Vaya. Las escenas finales. Vaya, las escenas extras. Ok. Las escenas extras. Una es donde salen los demás Kangs. Los Kangs. Como que hay unos que son los mero, mero. Pero... Sí, porque... Eso que... Están en una... Como un coliseo así enorme. Entran al coliseo y hay algunos Kangs que hasta los ven y se arrodillan. No hay... Otros que están en los standings. ¡Mira! Ahí está. Fue la... Ajá. Y esos no se ven como... No están tan inteligentes los Kangs. Ajá. No son tan... Había unos Kroll. Había uno como monstruoso que... Ajá. Que sí parecía... Orko más. Pero... Pero, cabal... Están por lo menos tres Kangs que... Que se veía como que eran los más palomas. Uno vestido de egipcio que parecía Ramatut. Ramatut. Eso me encantó la referencia. Es una encarnación de Kang que salió en cómics. Y a otro par más que... No parecía como brujo o... Porque no sentí que parecía... Porque también Kang tenía una identidad del centurión escarlata. Pero no se parecía el traje tanto a eso. Y... Pero son otros Kangs. Y ahí te dicen... Ahí mira aquí está... ¿A quién mandaste llamar para... Porque dicen ahí estos de... De esta tierra están... Ya están tocando el multiverso. Nos van a joder. ¿A quién llamaste para resolver esto? A todos. ¡Ahhh! Es toda la maravilla. Y dice... Y vamos a tener que intervenir. Ahora, vaya. Pregunta de examen. Ajá. Todo este montón de Kangs... Estás hablando... ¿Esta cantidad de Kangs? Esta cantidad de Kangs. ¡Oh my God! Estás hablando del multiverso. Uno de cada universo... Ajá. Un cachimbo por el multiverso. Pudiera ser varios del mismo multiverso. Ahora. Con diferentes... Del mismo universo. Pero... El concepto de variante no es del multiverso. El concepto de variante es el mismo multiverso con diferentes líneas de tiempo. El mismo universo con diferentes líneas de tiempo. Así era lo que... Eso era el concepto de variante. Entonces, ¿ese coliseo está lleno de variantes o de diferentes universos? No sé si es lo mismo. A mí me suena muy bien que de un universo. Porque si ya una vez tenés una línea de tiempo que se parte de tu línea... Crea un nuevo universo. Ese es un otro universo. Una rama. Crea una rama. No, eso está confuso. Spawns, el nuevo universo. Yo espero que eso lo expliquen en Loki. Porque... Nah. Nah, probablemente no. Deberían de... Deberían, pero no te lo van a explicar. Porque en Loki... Hablando de Loki. En la serie de él, él se quedó varado en otra línea de tiempo. Y me encantó. Sí, en la serie de... En su serie. En su serie. Ahí quedó el último episodio. La última escena post-credito es él y Moebius. It's Moebius time. Él viendo a... A un Khan. A un Khan. Pero este es un Khan. En la continuidad de Khan, él empezó como Victor Timely o algo así. O por lo menos pasó tiempo como esa identidad de un chavo de pedido Timely en el pasado. Inventando toda la teoría de viaje en el tiempo. Eso daba impresión inicio del siglo XX, final del siglo XIX. Algo así que vale. Y qué más. Y él parece que inspiró al Phineas Horton. Porque era científico así contemporáneo para hacer la antorcha humana. Y así como que tuvo incidencia en la cotidiana de la Marvel. Algo así. Entonces al parecer ahí en ese punto está Loki con Moebius. Viendo a Khan en su... Este es como el inicio de Khan, digamos. Es que ahí no estoy seguro porque no me acuerdo ahorita. Porque supuestamente Khan nació en el siglo 3000. O sea, no es lineal en su... O en el año 3000. Entonces no sé si fue que nació realmente en el pasado y se fue al 3000. O si del 3000 viajó al pasado. Y que ahí pasó su vida. No sé. Bueno, para que... O capaz de allá se vino para... Del 3000 vino para acá con ese conocimiento porque él es el que empezó a hacer todas esas cosas. Pero en los cómics él viaja en el tiempo, pero también entre universos. Sí. Sí. Sí, también. Porque lo del concejo de Khan sale de cómics. Que es un verbo de variantes. Por cierto, para más información de Khan, pueden escuchar el episodio 825. Ya los voy a ir yo porque no me acuerdo. De junio 2021. La cosa él también que comentaba ahí es que él ya se había echado a todos los Avengers múltiples veces. En múltiples universos. Ya los había matado. Había matado a múltiples. Tú eres el del martíos. Ah, sí. Igualitos somos. Igualitos somos. Si nos confunden. La escena, el cierre de la película principal, que él prueba algo de comida y hace cara de... Yo pensé que era más significativo y tuve que preguntarle a la familia. ¿Qué onda? Ese sushi, ¿no? Papá era el pastel que le regaló el ex jefe que no se... Que no había hecho un pastel desde 1996. Ah, no dije... Ay, ese chistecito sí no me gustó. Si es que yo siento que los chistes... Mira, sentí... No sé si es algo significativo o no, que cuando va... Cuando él regresa a su vida normal, está repitiendo las cosas que hacía en su vida diaria, va a la cafetería donde le regalaban siempre el café, se negaban a que le pagaban. Porque pensaban que... Spider. Sí. Es que le decían, gracias Spider, pero hoy... Y al final llegó... Ah, no, tú eres el otro insecto. Tú eres grande y chiquito. Tú eres otro insecto. Ah, sí, sí, sí. Bueno, 15 dólares el café. Ah, gracias, gracias. Oye, me explicaste el chiste. Según yo, había habido un cambio en realidad que ya no lo... ¿Una era fumada? Sí, yo expliqué. Imaginándome algo más complicado. Si yo lo hubiera escrito eso. Pero bien, le damos puntaje. Yo voy a empezar y le voy a dar cuatro puntos, Kiko, porque a mí sí me mantuvo entretenido. No me dormí. Pero no se durmió, que eso dice bastante. Fíjate que las actuaciones me gustaron, las de todos. Siento que la escritura estaba un poco floja en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me molestó eso de que Michelle Pfeiffer no fue honesta en ningún momento. O sea, hasta el final fue porque... Se sentía como avevada de que los dejó. Sí, es que no fue por necesidad de la trama, sino que por conveniencia del escritor que no les dijo nada hasta que ya estaba... Porque necesitaba que la historia fuera avanzando. Hasta que Kahn salió. O sea, estaba abriendo la puerta Kahn y dijo, le voy a contar rápido. Este tipo puta es malo. Ten cuidado con él. Sí, pero no... Esto hubiera servido antes. Esta información hubiera servido. Si nos hubiera dicho que un cabrón aquí abajo, que no sé, que nos cuidáramos, hubiéramos hecho un plan. Ajá. Pero no como que... No, puta, vamos, 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 vamos. En caso lo encontramos así, podemos hacer esto. Por cierto, ahí entre las cosas que cuenta, y mejor cuenta más rápido eso, que con Bill Murray tuvo su... Chucu, chucu, chucu. Y el otro, el Hank Pym, también dice, bueno, yo también... Pero él solo fue a cenar. Solo fui a cenar. Pero ya te están dando, tirando líneas que podrían utilizar a la otra hija de Hank Pym. Porque tiene otra, hay otra wasp. Sí, es Natalia, no sé qué. Natalia algo, porque se la llevaron a Rusia, le hicieron espía, pero es hija biológica de él. Y que viene siendo una wasp mala por un tiempo y después ya se hizo bueno. Mencionó el nombre, que es una chica llamada Linda. ¿Esa es del cómic? No. Porque se llamaba María o algo así. No era Linda, la mamá de la conchita. ¿Marry? De la Natalia. Bueno, te comaban, punto. Yo creo que sí, 3-5. Está bien, está entretenida. Lástima, modo que ahí sí, para mí la cagaron de principio a fin. Y también las inconsistencias de esos joyos de la historia que me dejaron así como que... Ok, pasó porque luego el escritor dijo que tenían que pasar y no porque... Porque si tuviera algún sentido. Pero en general, pues, estuvo entretenida y siento que las dos horas bien aprovechadas. O sea, tuvo suficiente acción y no hubo una parte donde yo me quedara así como que... Ah, que avancen, pues. Ahorita viene la parte de morrer. Están perdiendo mucho tiempo. Sino que... No, si la película no es que arranca. Si no era Scott Lang y la hija avanzando en la historia, era Hank Pym y su grupo haciendo también sus cosas. Entonces, sí, siento... Me entretuvo bastante. Juju. Fíjate que me voy a quedar con 3-5. Y porque me estoy obligando a darle un puntaje como película independiente. Si me pongo a pensar que es el inicio de la fase 5, la introducción de Kant, que es el malo que va a llegar hasta las guerras de tiempo y no sé qué más. Secret Wars. Fíjate que de eso sufre la película. Depende mucho de la continuidad. Si tú la ves sola, o inclusive si solo has visto las dos películas previas de Ant-Man, simplemente te dicen, hey, es bien entretenida la película. Agarra mucho más valor cuando la consideras como un ladrillito más que está construyendo una mega historia. Pero no debería ser así. La película debería tenerse por sí misma sola como una buena película, una historia interesante. No estoy de acuerdo. Ajá. Porque yo siempre sentí eso de las otras dos. Que vos podías ver toda la fase 2, la fase 3, y la de Ant-Man, si querés la veía, si no, no. Ajá. Entonces yo siento que ahora sí le están dando un poquito más de importancia. Porque lo están integrando a la historia. Pero, aquí viene una situación. Verón nunca vio a Loki. Ajá. Entonces un montón de cosas, ella no las... ¿Y quién es? ¿Y por qué? ¿Quién puta es este? ¿Y por qué está aquí? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y quiénes son todos esos otros? Cuando vio todo al final del consejo de Kang. ¿Y cómo es esto? Y después que ve el volado de Mobius y Loki, yo estaba como que... ¡Ah! A ver, ¿qué está pasando? Y este que no es el hermano de Thor, pues. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Me entiendes? Ella estaba completamente perdida. O sea... Entonces siento que andan... Cuando ya se meten a tantas cosas que tenés que estar atentos de los shows de tele, de los cómics, de la no sé qué, de la no sé qué, para entenderlo bien. Y de veras, sacarle todo el provecho. También... Ya no volvás a llevar a la vero, por favor. También sufre. También sufre un poco, porque si te salgaste una... Y no es que, ajá, uno de Geeko está orgulloso de estar viendo todo eso. Y llevarle el orden y coordinar las ideas y darle seguimiento. Simplemente digo, y que lástima que la película vale más por esos detalles, sino por el hecho de... Por la historia que cuenta ella sola. Fíjate que ahorita siendo como... Estaba tratando de pensar que si no hubiera visto las anteriores, ¿qué tanto le captaría? Pues, bueno, por lo menos Ant-Man 1 y 2 pudieron no haber pasado, pues, porque la Ghost... No, porque no hubieras entendido que Darren era Moloch. Pero te dan tu flashbackcito ahí que te dice... Mira, en la 1 te dicen, te explican la existencia del microverso, el riesgo de perderse, cómo rescatan a la Janet, que está ahí. Todo eso pasa en la 1. En la 2 sería. Ah, en la 2 es que... En la 2 es el Mangallano. La rasca, la rescatan, ok. La rasca. La rasca. Ese ya, bolita. De ahí... O sea, te explican lo suficiente que él hizo algo súper heroico, que por eso es famoso. Las otras te explican un poco de la hija, la... Ah, lo de la hija. Lo de la hija. El blip sí tenés que saberlo, para ver la relación entre ellas. O sea, hay cosas que sí. A mí sí me gusta que esté más interesante. No, y no es queja que esté integrada y me parece negativo. Lo que pasa es que si de repente va a haber algo importante en alguna de las siguientes películas, que es relacionada con la serie aquella que ninguno de nosotros vimos, porque no la aguantamos, la que era más para kids, ¿cómo se llamaba la niña? La Miss Marvel. Ah, la Miss Marvel. Yo no la vi. No me gustó, pero... No la vi y no la quiero ver, pero de repente... Ah, es que si no viste eso, no vas a entender por qué tal cosa. Es posible que eso te pase en Marvel. Eso te va a pasar en Marvel. Ah, en Ant-Man no te va a pasar porque no salía Miss Marvel. Pero, pero... A mí... Yo sí también le doy 3-5, pero me gustó. Me gustó eso que esté integrada y también me gustó, fíjate que... Yo sentía que llevaban la historia por un lado de lo que iba haciendo el Hank Pym, la Janet y por el otro lado el Scott Lang y todo eso. Y gracias a Dios, como todos se fueron, no pasaron al mismo tiempo. En la Tierra. Contándote que lo que estaba haciendo Luis, que sí hubiera querido que saliera Luis un momento, lo que estuviera haciendo Luis con los otros cheros... Ajá, todo eso se lo pusieron de lado. Y lástima porque sí hubiera sido un buen toque cómico, pero hubieran perdido tiempo. No, y también yo creo que en términos prácticos no era tan posible, porque acuérdate que uno, y es el Polka.man, ya tiene más papeles en otros lados, uno de los amigos de Luis. Y otro, el afroamericano, el negro, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Ese, si mal no recuerdo, tuvo problemas que... que lo metieron preso o que le iban a meter preso. Bueno, el de Yeli de los hoyos, la voz la hizo el... el del que... el Babayaga. Ajá, bueno, ahí creo bien. ¿Verdad que sí salió? Ah, por cierto, con todos esos personajes que introducieron uno del microverso, yo sentí que... pudieron haberlos desarrollado más. Haber tenido más tiempo y más diálogos hubiera sido bien interesante, pero se hace muy larga la película, el elenco ya de por sí era grande, los dos abuelos, la bicha, la... No me molestaría que hicieran algo como lo que han hecho en Thor y que de repente estos personajes salieron a él. aparezcan en la batalla final ayudando, porque aportan. El que parecía al linterno, no, no. No, ese ya no. Pero la dicha, el... el telépata, el telépata y todo. La babosa es. Ajá. La meba. Una vez que le abrieron oye, ¿cómo que era lo que estaba esperando? Se oyó, le cambió la vida cuando le abrieron el ojo y le cambió toda la vida. Ah, ya ves eso. Mensajes. Soy la líder. Sí, sí. Aportaría. Y la actriz, viste, qué chola. O sea, la bicha te da un golpe y te dejas sentado. Sin dientes. Así le dicen las Cindy. Sin dientes te dejas. Pero igual, el mismo comentario siempre... Que no te gustó de la forma correcta. No, no, no. No se tienen que tardar mucho para Young Avengers. Sí, ya están todos. Van a queserme. ya están todos. Y ya solo con que salga la K. Bishop y esta bicha, ya, me voy por... Ya introdujeron a Khan. Pueden introducir a Khan, niño, de Iron Lad. Iron Lad, que solo salió al principio de la historia, pero era buen personaje. Ya está. Sí, están todos. Hay un ultrón, ¿verdad? Hay un ultrón ahí. Pero también era... Creo que era Young Avengers. ¿Y los de la... Pueden ocupar de alguna manera los hijos? Hay Chris, ya hay Skrulls. Sí, o sea, ya pueden. Ya pueden. Así que bueno. All right, all right. Siguiente título. Sí, con esto, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecer a Rubes30, Monfa y Bando Dios Pérez, Sabdiel, Jaranillo, Giselle Silva, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Bernardo Ramírez Lujano, El Compadre Guico, Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez por ser productores ejecutivos. Le invitamos a que usted sea también productor ejecutivo vaya a comiqueicos.com y dele click. Están saliendo del cuarto de la mamacita todos encogidos. Gracias por todos esos comentarios en el chat. Ah, sí. ¡Bárbaros! Así confundimos a la Mara. ¡Ey, ey! ¡O sea que sigo el chat! Recuerden darle... ¡Se ha ficado! Like y subscribe aquí al YouTube. Así que muchísimas gracias. Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey, comenta qué dicen de Mordok! ¡Ey, comenta! ¡Ey, comenta! ¡Ey, comenta! ¡Ey, comenta! ¡Ey, comenta! ¡Ey, comenta!